Espero hayan visto la del día jueves, jueves, miércoles, estuvimos hablando un poquito referente al temita último, pues para empezar a hablar un poco más aterrizados acerca de un resumen que quería hacer de relatividad, o sea, de la parte física y con eso ya podemos avanzar, ¿no? Entonces, a ver, me voy a la penúltima sesión, que fue el 30, y en esta penúltima sesión lo que hicimos fue abordar prácticamente, pues nada, simplemente la relación de las derivadas del I con las derivadas covariantes, ¿cierto? Hablamos un poquito acerca de las características de las derivadas del I, bueno, prácticamente hemos dicho, en resumen ya armamos todo el paquete matemático, ¿no? El objetivo sería empezar a dar un contexto físico, ¿vale? Entonces voy a hacer un pequeño resumen ahora, pues para la sesión de ahorita, y con ello pues vamos a ir ya entrándonos un poquito en las mates que utilizar en este aspecto, ¿no? Entonces, a ver, me trato de acercar un poquito más, entonces por aquí estuvimos hablando acerca de la ecuación de Keeling, ¿no? Hemos dicho que esta ecuación de Keeling representaba las invariantes y simetrías en el espacio-tiempo, ¿cierto? Estuvimos hablando acerca un poco de... ¿se está oyendo ahí bien? Estuvimos hablando un poco acerca de justamente lo que se definía una superficie plana, una superficie curva, ¿cierto? A partir de justamente estos caminitos, que los construimos a partir de las derivadas covariantes, y a partir de eso llegamos a lo que era justamente el tensor de Riemann, ¿cierto? Y el tensor de Riemann, si era igual a cero, pues estamos evidenciando claramente una superficie plana, y si no era igual a cero, entonces era una superficie curva, ¿no? Bueno, vale. Y prácticamente quiero que se lleven, digamos que quiero que se lleven esa idea, que este tensor de Riemann, y solamente el tensor de Riemann, es el que les define a ustedes la curvatura, ¿listo? Porque es que a veces, digamos que inclusive me pasó a mí al principio, poco, y era tratar de entender que estos símbolos de Christophel, si ustedes lo recuerdan bien, los símbolos de Christophel, que eran las derivadas parciales, ¿cierto? De los vectores unitarios o los vectores bases de un espacio vectorial, ¿cómo cambiaban referente a cualquier ordenada, no? Entonces, en principio uno podría pensar que estos símbolos de Christophel justamente son los que me representan esas especies de curvas, pues porque si un vector base cambia, de alguna forma, entre comillas, es como si hubiera una curva, pero eso es completamente falso, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, si estamos hablando en matemáticas y en la relatividad en especial, una superficie plana o una superficie curva, lo único que realmente lo que se tiene que fijar es en el tensor de Riemann, ¿listo? Pero, no símbolos de Christophel, inclusive no métrica, nada, totalmente lo que les va a decir a ustedes de una superficie plana o curva, es justamente el tensor de Riemann nomás. Bueno, ya con eso, igual ahorita hacemos enfadiza en eso, no hay problema. Entonces, pues a partir de esta deducción, llegamos justamente a la forma matemática del tensor de Riemann, con los superíndices y subíndices respectivos, que era prácticamente dependiente de los símbolos de Christophel, ¿no? Y vuelvo y repito, por eso, o sea, alguien puede pensar, vale, o sea, si el tensor de Riemann es directamente proporcional a los símbolos de Christophel, entonces, ¿por qué si esto no es cero o algo así? Porque es que esto, o sea, si esto no es cero, digamos, no representaría algo curvo, ¿no? Pero, digamos que la solución justamente está aquí, en estas derivadas, y en los factores que han aparecido, inclusive, en la mitad. En general, el tensor de Riemann lo definimos entonces en el espacio-tiempo, así, ¿no? Y esa fue nuestra conclusión, pues, para el video este del día jueves, ¿no? Bueno, y lo que hicimos, pues, ya fue entonces, a partir de esto, definir lo que es el tensor de Richie, y este tensor de Richie simplemente es justamente una contracción de los índices, ¿no? Del supraíndice y del subíndice del tensor de Riemann, si se dan cuenta que aparece, en la parte superior, aparece alfa, beta, gamma y mu. Y aquí, para el tensor de Richie, simplemente uno contrae alfa y gamma, o sea, el subíndice intermedio y el supraíndice de la misma categoría, ¿cierto? Y los otros dos, pues, quedan igual, beta y mu. Y esa contracción lleva al tensor de Richie, ¿listo? ¿Qué habría que hacer? Pues, que en lo que se hicieron cuenta, pues, no lo puse, pues, ya, de hecho, porque ya se me está pasando el tiempo de esta sesión. Pues, lo único que hay que hacer es justamente este gamma que está aquí, este tensor de Riemann, aquí arriba, en el recuadro morado, pues, todo lo que sea gamma, aquí al otro lado de la ecuación, pues, hay que reemplazarlo por un alfa, 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 ¿cierto? Donde haya un gamma, lo cambiamos por un alfa. Y eso, esa expresión va a ser el tensor de Richie. Y hablamos un poquito acerca de la curvatura escalar o escalar de Richie, que es esta R, que simplemente es multiplicar las componentes de la métrica inversa, por el tensor de Richie, pues, justamente el que estamos definiendo aquí arriba, ¿no? Y esto me representa a mí justamente lo que es la curvatura, y eso es algo súper interesante porque esas curvaturas son justamente las que manera que el espacio está curvo positiva, negativa o nulamente, ¿vale? Y eso puede sonar raro en principio, pero es como si fuera algo así como si tú tienes una lente esta convexa, ¿no? Una lente, digamos, que tiene como una especie de montaña, ¿cierto? Algo así es como si se hubiera curvado positivamente el espacio-tiempo. Pero al contrario, si, digamos, tuviéramos una especie como, no sé si, sí, tampoco que sí. ¿Han visto cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Donde uno coloca los caballos, donde, perdón, donde uno se sienta encima de un caballo, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre, no puede ser. Montura. ¿Aquí lo que? Montura. Montura, ¿sí? Ok, listo. Bueno, me confío porque la verdad no me acuerdo el nombre. Sí, la montura, sí, bueno, sí es eso. Entonces, es donde justamente uno se sienta donde los caballos, que es como una especie como de un, bueno, es decir, entre con ellos un lente, un lente cóncavo, ¿no? Una curvita, es como si fuera una especie de laguna, ¿no? Y esa curvita proporciona justamente una curvatura negativa del espacio-tiempo. Y una curvatura nula justamente es un plan. Entonces, este escalar de Ricci tiene una importancia grandísima. Yo les comentaría al final del video que justamente el tensor de Ricci y este verdecito que aparece acá y el naranja, el escalar de Ricci, aparecen justamente en la ecuación de campo de Einstein. ¿Listo? Estos dos señores. Estos son ellos que aparecen en la ecuación de campo de Einstein. No el tensor de Riemann, entonces la gente confunde este con este. El tensor de Ricci y el tensor de Riemann son cosas diferentes, simplemente que están relacionadas con una contracción y ya. ¿Listo? Y en algunos textos, digamos que a los autores les gusta trabajar justamente el tensor de Riemann con todos los índices abajo. ¿Listo? Como subíndices. Entonces, digamos que tenemos este tensor de Riemann con un índice arriba y hacemos que podemos bajar o subir índices a como yo quiera, simplemente multiplicando por la métrica. Si lo quiero bajar el índice, multiplicamos por la métrica con los subíndices abajo, ¿cierto? Y baja. Y nos quedaría así. Pero si quiero subirla, entonces tendría que multiplicar por la métrica abusante con los índices arriba. ¿Cierto? Y listo. Vale. Entonces, esas fueron las propiedades. Y vimos un poquito acerca de las propiedades del tensor de Riemann. Y pues ya. Le quedé aquí a unas pocas acerca del tensor de Riemann. Y también del tensor de Ricci. Listo. Bien. Entonces, vale. Este fue el resumen prácticamente matemático. El objetivo sería hoy abordar y entonces hacer un resumen del contexto físico, que es el que me interesa a mí. Para empezar entonces ahora sí a meternos en el juego de la relatividad, ¿no? La física pues montada ya. Entonces, a ver, a ver, que aquí me faltaba. Yo me acuerdo que les iba a decir algo de aquí, que les iba justamente a comentar el día de hoy. Ah, bueno. Digamos que una de las formas o maneras, porque si se dan cuenta de esta ecuacióncita que está por acá, morada aquí arriba, ¿cierto? Que es el tensor de Riemann. O sea, en principio si uno lo ve, pues uno se asusta. ¿Por qué se asusta? Porque es difícil porque ustedes ya son superpilos y ya, pues creo, ojalá lo logren entender. ¿Cierto? Ya sepan que es un símbolo de Cristóbal y cómo se calcula. Y a partir de eso yo ya sé qué puedo hacer acá, ¿no? Entonces, digamos que el problema no es tanto resolverlo. El problema es que se va a hacer muy largo resolverlo. Entonces hay ciertos truquillos en relatividad que suelen a veces salvar el tiempo de uno y evitarse muchísimos pasos. Aunque aguantaría hacerlos, pues porque es el objetivo, ¿no? Tratar de hacerlo muy puntualmente. Pero digamos que hay ciertos truquillos interesantes que les pueden ahorrar un montón de tiempo y salen del paso un poco más rápido a veces de los tensores de Riemann. O las componentes del tensor de Riemann, ¿listo? Entonces, pues el objetivo sería como mostrarles un poquito referente a eso. Es algo bastante, bastante sencillo. Y pues el objetivo sería como que ustedes tratarán de intentar a ver qué pasa resolviéndolo. ¿Listo? A ver si yo tengo por aquí donde es que yo haya planteado la ecuación. Aquí está. Listo. Entonces voy a utilizar esta ecuación que está por acá. Esta es la 31. Es un momento que voy a abrirla. Esa me la voy a llevar. Entonces. A ver. Esta de aquí me la llevo. Entonces la traigo por acá. Y entonces me voy para aquí, para él. Ah, ok. Listo. Perfecto. Entonces, ¿para qué me llevo esta ecuación? Porque a partir de esta ecuación hay un truquillo. Si quieren lo pueden anotar como truco. Paréntesis, truco. Para poder encontrar justamente las componentes del tensor de Riemann un poco más rápido. ¿Listo? Y a pesar de que yo diga un poco más rápido, parece largo, pero realmente es mucho más rápido como calcularía uno el tensor de Riemann con la ecuación. Entonces, digamos que el truquillo es el siguiente. Uno, en principio, sabe que estos triangulitos invertidos, o sea, las derivadas covariantes, ¿cierto? Ya sabemos por qué están definidas. La derivada covariante de una cosa es igual a tal, tal y cual, que ya lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Que es justamente lo que está aquí, ¿no? Que es justamente lo que está aquí. En este paréntesis o en este paréntesis. Lo voy a copiar porque ya se debería saber. ¿Cierto? Entonces, la derivada covariante de algo simplemente se traduce en esto que está acá. ¿Qué es lo que sucede comúnmente cuando uno resuelve problemas en relatividad? Pues los vectores, estos vectores prácticamente tienen componentes constantes. O sea, esos componentes contravariantes, ¿cierto? Los a supra algo, supra i, supra j, supra mu, supra alfa, supra beta, lo que sea. Van a ser siempre componentes constantes. Lo que siempre va a llegar justamente son las bases, ¿cierto? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? O sea, si nosotros tenemos un vector, en este caso, a ver si coloquemoslo en cuatro... Perdón, en tres dimensiones, pues uno dice... Pues vale, yo sé que el vector, digamos, puede estar dado por a supra mu y e sub mu, ¿cierto? Perdón. Estoy hablando de vectores y debería utilizar notación latina, ¿no? Entonces, es a supra i y e sub i, ¿no? Listo. Entonces, digamos que ya con esto, pues uno puede decir... Vale, si yo tengo que esto es constante, pues yo ya sé que la derivada covariante de un vector, ¿cierto? O el vector A en general, pues ¿a qué debería ser igual? Digamos, pues obviamente con respecto, yo que sé, a alfa, ¿no? Bueno, pues utilizando índices latinos, entonces coloquemos L, ¿no? Entonces, yo ya sé que esto a qué es igual. Pues si esto simplemente es igual y si habláramos justamente de solamente esas componentes, pues ya sabríamos de qué sería igual, pero aquí estoy hablando es del vector, ¿no? Entonces, pues ahí tendría uno que utilizar justamente la definición que es para el vector y hacer la derivada covariante del vector. Si lo recuerdan, si estamos hablando solamente de las componentes, me refiero a esto, pues uno sabe que esto es igual a parcial... Perdón. A ver, Dios mío. A ver, esto se coloca acá arriba. Aquí. Entonces, uno tiene aquí las componentes contravariantes a supra Y y esto con respecto a X supra L, ¿cierto? Y esto más, los símbolos de Cristóbal y bla, bla, bla. No vemos siempre, ¿no? Pero entonces a lo que me refiero justamente es a eso, que comúnmente para los ejercicios de relatividad vamos a tomar que esas componentes contravariantes, y de hecho, por eso vuelvo y repito, es lo que sucede porque esas componentes se mantienen invariantes, no importa donde yo esté, en cualquier lugar del universo, son invariantes. Por tanto, lo que va a suceder es que este terminito, que está por acá, y pilas, porque solamente ese cumple para las componentes de los vectores, o cuadrivectores que vamos a empezar a trabajar ahorita, ¿listo? Este término, pues va a ser despreciable, o sea, no va a ser despreciable, pues va a ser igual a cero. ¿Por qué? Pues porque las componentes son constantes, y deriva de una constante con respecto a cualquier cosa, pues es cero. O sea que lo único que vamos a tener en cuenta son los símbolos de Cristóbal para allá, ¿cierto? Bueno, pero hay que tener en cuenta que estamos multiplicando por eso. Entonces, ¿a qué voy? Lo que suele suceder aquí cuando hablamos de, justamente, estos, estos, bueno, este truquillo para encontrar los componentes del tensor de Riemann, entonces, recordando justamente la definición de la derivada corriente que les acabé de pintar hace un momento, entonces, prácticamente lo que va a pasar es que para un vector, a ver, lo voy a volver a copiar, para un vector lo que va a pasar es lo siguiente, a ver, ¿cómo lo coloco? Bueno, voy a colocar bien a ver la definición del truco. Entonces, vamos a colocar ya en el espacio-tiempo, alfa, beta, sería parcial alfa, beta, y aquí tendríamos, digamos, a su tramo, y aquí es un mu, y aquí también tendríamos, entonces, parcial beta, y por acá tendríamos parcial alfa, y aquí tendríamos, nuevamente, a su tramo, es un mu. Stop. Y esto debería ser igual, pues de un lado estoy incluyendo todo el vector, y recuerden que esto es todo el vector, y esto es todo el vector, entonces, pues al otro lado también tendría que incluirlo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, ya les digo por qué hice esto, entonces aquí tendría, justamente el tensor de Riemann este, y no sé, por ejemplo, coloquemosle, a ver, coloquemosle nu, aquí alfa, perdón, gamma, alfa, beta, y aquí entonces multiplicaríamos por justamente las componentes de, bueno, del vector, entonces aquí colocaría, aquí colocaría gamma, y sería aquí E sub 1. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué hice esto? Si se dan cuenta, lo que hice fue, aquí fue incluir, o sea, lo que hice fue transformar esta última ecuación que vimos nosotros, ¿cierto? en la clase anterior, en esta. ¿Cómo la transformé? ¿Y por qué tengo el derecho de hacerlo? Primero, estoy diciendo que las componentes, estas componentes de aquí, son constantes, ¿no? es mi primer criterio, que eso es lo que va a pasar. Entonces, como son constantes, lo que yo puedo decir es, ¿vale? Como son constantes, derivan a constante, pues prácticamente la puedo sacar, ¿no? de la derivada, como si fuera a sacar números. Por tanto, lo que yo puedo decir entonces en principio, si se dan cuenta, aquí aparece A sub mu, A sub mu, A sub mu, entonces yo puedo factorizar el A sub mu, lo que me quedaría sería parcial alfa, parcial beta, y aquí menos parcial beta, parcial alfa, y vean que aquí me queda el E sub mu, E sub mu, ¿no? ¿Listo? Y aquí entonces tendría al otro lado pues exactamente lo mismo, se queda intacto. A ver, entonces, vamos a seguir la, prácticamente la secuencia de lo que venía haciendo. Mire, esto fue lo que nosotros deducimos la clase anterior, ¿listo? Esto fue lo que nosotros deducimos la clase anterior. Aquí tenemos derivada de algo, de K, y luego L. Aquí tenemos derivada de alfa, y luego E, ¿cierto? ¿Listo? Luego aquí aparece derivada de L, y luego K, o sea, así invierte algo P. Aquí aparece exactamente lo mismo. Listo, perfecto. Y aquí aparece el vector, bueno, la componente del vector, contra orienta, pero aquí ya no estoy metiendo solamente la componente, sino justamente todo el vector. Sí, si no me cuento. Listo, perfecto. Lo que se puede cambiar simplemente las componentes, hablar de algo súper específico, algo más general, ¿cierto? Listo, lo hice acá, y lo hice acá. Y el tensor de Riemann, pues los he hecho exactamente igual, eso no cambió, simplemente le he cambiado los índices, desde tratar de latinos a griegos, porque estamos hablando aquí ya de espacio-tiempo, y aquí ya no estamos hablando de componentes de un vector, sino de todo el vector en concreto. Ahora, ¿por qué aquí este último tiene gamma, y aquí tiene nu? Porque quiero que se fijen que aquí arriba, en que aquí aparecía la J, ¿cierto? Esta J que aparecía de la componente del tensor de Riemann, aparece por acá. Por eso aquí este gamma, que está acá justo, apareció nuevamente acá. Y este nu que está acá, ¿cierto? Para que no se pierda justamente la relación de los índices, no, si todo esto que hemos dicho, para que sea la nueva componente del vector, no tengamos problemas, pues justamente por eso es que esta nu que aparece por acá, está por acá también. ¿Cierto? Bueno, realmente, simplemente si quieren noten el truco, el truco es bastante sencillo, porque también coloqué de pronto las derivadas, si alguien se lo pregunta, es justamente por lo que les dije ahorita. Porque realmente es, la definición de la derivada cuadrante, recuerden que se traduce en aplicar unas derivadas, ¿cierto? En los símbolos de Cristóbal y todo eso. Pero entonces, como las componentes, las componentes contra variantes, son constantes, o sea, estas nu que son constantes, y por eso fue que yo meto el atrevimiento de sacarla y factorizarla, entonces, estas derivadas cuadrantes, o las derivadas en general, van a estar aplicadas directamente, o solamente a la base de submu, por eso coloqué esto de acá. Entonces, a ver, todavía no noten si quieren, bueno, se van a entonces en el desarrollo, pero, realmente quiero que se den al cuaderno, si están notando, la siguiente expresión, que esa es la que nos va a hacer de ayuda. Entonces, vale, y entonces lo que yo puedo decir aquí es, a ver, a ver, yo quiero, de alguna forma, ya que estos, estos a supra, o sea, los componentes contra orientes del vector, ya que son constantes, y ya que está a un lado de la igualdad, y al otro lado de la igualdad, si estos dos fueran iguales, pues yo puedo decir que todo lo que lo está acompañando, esto, y esto, y esto, pues deben ser iguales, ¿cierto? Entonces, pues claramente, pues lo que está aquí al lado derecho, no lo voy a tocar, lo que voy a tocar es justamente lo del lado izquierdo, ¿y qué es lo que tendría que hacer? Pues, aquí donde está la mu, ¿cierto? Vean que al otro lado hay un gamma, para la componente de la supra, para el supraíndice, o sea, que lo que podría hacer sería justamente cambiar a supra mu, por a supra gamma, ¿y por qué lo puedo hacer? Porque recuerden que aquí hay un índice mu, véanlo acá, y véanlo acá, índice mu, ahí está, por tanto, si cambio aquí en mu igual a gamma, pues aquí también lo tendría que hacer, por tanto, aquí tendría exactamente todo lo mismo, parcial alfa, parcial beta, parcial beta, parcial alfa, y esto sería entonces de sub gamma, ¿cierto? Y todo esto es exactamente igual, entonces, entonces, de Riemann, nu, gamma, alfa, beta, y aquí estaría a supra gamma, y es un número, listo, conclusión, vean que esto que está aquí, y esto que está aquí es igual, por tanto, todo lo que lo acompaña, esto, y esto, debe ser igual, conclusión, entonces, esto que está aquí, esta cuestión que estoy colocando, es el truco, es el truquillo justamente, entonces, lo que lo hago aquí en paréntesis, es un gamma, y aquí entonces sería, tensor de Riemann, nu, gamma, alfa, beta, ¿qué se parece a esto? gamma, alfa, beta, y aquí es un número, listo, esta es la ecuación, esta es la ecuación estrella, esta es la ecuación truco, listo, ¿por qué? porque vean que ya no limitamos inclusive las componentes, o sea, algo interesante aquí es que usan el tensor de Riemann, el tensor de Riemann, depende directamente de cómo harían las bases, ¿cierto? cómo harían las bases, no cómo harían las componentes, las componentes no importan porque son invariantes justamente, ¿no? Las que me importan a mí realmente, son cómo harían las bases, y esa es otra justicia, porque el tensor de Riemann se asocia a la curvatura, listo, entonces, este truquillo lo vamos a utilizar de, no sé, de pronto, de un ejercicio más adelantico, pero guárdenla porque esta nos va a ahorrar un montonazo de tiempo por calcular directamente las componentes del tensor de Riemann, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? pues, no sé, dada una métrica o dada unas, es decir, unas bases de cualquier espacio que yo esté estudiando, pues lo que yo sé, lo que tendría que saber sería justamente este subalvo, y lo que tendría que saber sería introducirlo, lo derivo con respecto de beta, ¿cierto? luego ese resultado lo derivo con respecto de alfa, igualmente acá, hago las respectivas restas, y todo lo que voy a hacer el trabajo, va a ser al lado izquierdo de la ecuación, y al final, a lo que tendría que llegar sería justamente, a un numerito, de hecho aquí, si no vamos por acá, si caminara el de la derecha, tendríamos que llegar a un numerito, multiplicado, digamos, por E sub 1, digamos, digamos, un numerito multiplicado por E sub 1, por E sub 1, y al otro lado, pues justamente, yo ya sé, ¿cierto? y ya sé que aquí me va a dar un tensor de Riemann, y dado aquí los índices, entonces, ahí es donde yo juego justamente con las componentes, de los numeritos que aparecen acá, ¿qué me refiero? justamente con, no, y con gamma, pues empiezo a ver con numeritos ahí, y cuando tenga la componente, eso es lo que me va a devolver justamente el tensor de Riemann directamente, porque si se dan cuenta al final, lo que tengo es, a un lado una base, a un lado la otra base, por tanto, este numerito debe ser igual, al final, a la componente del tensor de Riemann, este es el objetivo, justamente por eso es que es el truquillo tan importante, perdón, mientras tanto se los voy a ir anotando, el envalo que tengo ahí, guardado, mientras tanto, estoy sintiendo que lo traigo como un truco, bueno, igual no importa si no lo entendieron, ahorita, bueno, y ahorita lo vamos a ver, con un poco de ejercicio, no se alcanza el tiempo, lo vamos a utilizar, listo, bueno, a ver, entonces, necesitamos hacer un recorder, hice un poquito acerca de relatividad especial, listo, un recorder rápido, a ver, entonces, recordemos, a ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, el espacio, el diagrama de Minkos, que es cierto, si lo recuerdan bien, que aquí teníamos el CT, la parte temporal, y aquí la parte espacial, X digamos, entonces, pues prácticamente, yo sé que esto era asociado, o este diagrama de Minkos que era asociado simplemente a un observador que era inercial, ¿cierto? con velocidad igual a cero, y pues ya sabemos nosotros que justamente en la dirección temporal, aquí, hacia allá, es justamente donde estará componente E sub cero, ¿qué es E sub cero? pues la base temporal, recuerden que tenemos la base E sub mu, y esta base E sub mu puede tener componentes E sub cero, E sub uno, E sub dos, y E sub tres, las cuatro dimensiones, ¿cierto? tiempo, X y Z, digamos en cartesía, y yo sé que hacia allá va justamente la base normal, la parte temporal, y hacia allá sería justamente E sub uno, ¿cierto? y si lo recuerdan, pues para un observador que se mueve con velocidad constante, pues yo sé que de alguna forma este señor tendría un diagrama de Minkowski un poco contradido, si lo recuerdan de las primeras clases encontramos este angulito, ¿no? que da una relación de la velocidad, y entonces este está un poco inclinado, ¿cierto? y este pues simplemente era el diagrama de Minkowski para un observador que se mueve con velocidad constante, ¿no? pues solamente, este es más inclinado, pues si tiene velocidades cercanas a las de la luz, y pues claramente, pues para este observador también de alguna forma, habría entonces, a la parte temporal, pues una base de sub cero, pero primado, ¿no? primado, y para este también, pero sería E sub uno primado, ¿cierto? y vale, y simplemente esto fue lo que justamente hablamos nosotros en su momento, un observador que se mueve con velocidad constante, ¿cierto? es el canal de la luz, que será representado por este segundo diagrama de Minkowski, que tiene los primados, bueno, ¿qué más? si lo recuerdan, a ver, otra cosa que, a ver, ah, bueno, justamente las transformaciones, si lo recuerdan, ¿no? las transformaciones de Lorentz que vimos en su momento, dado un sistema, si yo quiero pasar al otro, o al otro, pero lo que tendría que desintente sería multiplicar por unas cositas, o directamente por la matriz de Lorentz, si la recuerdan, entonces, pues lo que podría recalcar yo, hacer recordar, es justamente que, inclusive para las bases, pero cualquier, digamos, par de componentes de espacios temporales, por ejemplo, eh, hablar, por ejemplo, de la parte temporal, de la base, simplemente es igual a, ¿qué? es igual a, gamma, e sub cero, y esto más, beta, e sub uno, espero que esto no se les haga extraño, porque esto ya lo hablamos en su momento, donde gamma, es justamente uno, sobre, eh, uno menos, del cuadrado, c cuadrado, ¿cierto? y beta, es simplemente, b, o perdón, v, sobre c, ¿cierto? vale, si meten todo esto acá, y reemplazan, pues esto justamente les va a devolver, a la ecuación que ya un tanto nos ha hablado, pero pilas, porque vean que aquí estamos hablando de las bases, ¿no? solamente de las bases, de las bases, eh, bueno, esto, claramente, y la otra ecuación sería para la parte temporal, y para la parte espacial, sería, eh, gamma, e sub cero, beta, sub cero, beta, más, e sub uno, ¿cierto? si lo recuerdan bien, este beta, no, no, ese beta no tiene ningún nombre particular, el que este sí, coeficiente de gamma, pues es el factor este de Lorentz, pero el beta no, el beta simplemente se, yo creo que es un factor a veces comúnmente, como se llama beta, la relación más dicho, b sobre c, pero no tiene nombre específico, y, pues, recordar que, claramente, por si acaso, recuerden que el cero, el cero, para cualquier cosa, tenga e sub cero, o x sub cero, o algo que tenga así, siempre se asocia, recuérdenlo, o x sub a cero, en este caso, a la parte temporal, o sea, sé por qué, ¿no? x sub a 1, a la parte x, así con nosotros, ¿no? Listo, entonces, este es el par de ecuaciones, que ya lo hemos venido hablando nosotros, pues, un montón de veces, que en relatividad especial, ¿cierto? Entonces, pues, claramente, si uno tiene en consideración, bases constantes, o sea, ¿a qué me refiero con bases constantes? Que la base, vean que aquí esta base temporal, es sub cero, y la base espacial, es sub 1, son constantes siempre, porque van a estar ahí, o sea, no hay ningún factor extraño, que los haga cambiar, o sea, siempre van a estar apuntando en esa dirección, arriba, y a la derecha, para el observador O, y para el observador O, van a estar apuntando, aquí en diagonal, hacia ct', y aquí en diagonal, hacia x', pero no se van a mover, estos señores no van a girar, no van a hacer nada extraño, si es que nada exótico está pasando, claramente, y es un, digamos, un espacio que se conforta normal, ningún problema. A ver, ¿qué más resumen? Aquí rápido, digamos que, ah, bueno, una forma de pronto, que comúnmente vamos a utilizar en notación, y que ustedes lo pueden encontrar, en varios libros de texto, incluso los que están montados en el drive, es, en el Gravitation, es que, los cuadrivectores, ¿cierto? Los vectores que tienen cuatro componentes, un espacio acá, los vectores que tienen cuatro componentes, nosotros, si, si, si de pronto lo han visto por ahí, siempre hemos tratado de colocar, ser lo más rigurosos posibles, con la notación inicial, pero, si ustedes quieren colocar, o pintar, un vector de cuatro componentes, a veces se suele utilizar de esta forma, o sea, digamos, colocan en letra, un vector A, ¿cierto? entre comillas vector, estamos hablando de un cuadrivector, porque son cuatro componentes, entonces, se suele colocar, simplemente con una barriga abajo, eso significa un cuadrivector, ¿listo? Un cuadrivector, que tiene componentes temporales, componentes, espaciales, X, Z, ¿listo? Entonces, por ejemplo, me invento un vector, un cuadrivector, perdón, por ejemplo, un cuadrivector, que tenga la forma, entonces, como lo pintaría yo, por ejemplo, ocho veces, Z sub cero, más dos veces, Z sub uno, más cinco veces, Z sub dos, más siete veces, Z sub tres, pues ya, eso es un vector, ¿no? O sea, un vector, me refiero desde el punto de vista clásico, como nosotros lo dibujamos, ¿cierto? Bueno, un cuadrivector, tiene la misma estructura, simplemente, vamos a añadir esta parte temporal, su componente, contra variante, y su base, ¿vale? Eso no tiene absolutamente ninguna diferencia, ¿cierto? Donde justamente, esta base, E sub cero, pues, ¿qué sería? Pues la base temporal, o sea, la base CT, ¿cierto? La base E sub uno, sería justamente, digamos, en cartesianas, E sub x. La base E sub dos, sería, ¿qué? Pues E sub y. Y la base E sub tres, sería, E sub cero, ¿no? Listo, pues lo mismo de siempre, es simplemente que estamos añadiendo, un carácter más. Entonces, digamos que, en algunos casos, se van a encontrar de pronto, con esta notación, que a veces es más fácil de utilizar, y que de hecho la vamos a utilizar, en clase, ¿listo? A ver, bueno, esta es otra cosita por acá, a ver, ¿qué tengo por acá notado más? Otra cosita que hay que tener en cuenta, es que, si los vectores, si los cuadrivectores, estos, justamente, estos, digamos, en el espacio de Minkowski, cumplen lo siguiente, si, o sea, a ver, ¿cómo lo coloco? Vamos a mover esto un poquito. Si, los cuadrivectores, en el espacio, en el espacio, de Minkowski, ¿listo? cumplen lo siguiente, o sea, que tenemos un cuadrivector, producto punto, o producto escalar, el mismo, y esto que está aquí, es invariante, si lo recuerdan bien, invariante, si lo recuerdan invariante, si lo recuerdan invariante, era que este numerito, siempre iba a ser igual, el mismo, ¿no? o que también hablamos que era invariante, digamos, ante transformaciones de Lorentz, y este producto punto, al transformarlo, digamos, por estas transformaciones de Lorentz, me daba lo mismo, digamos, el mismo valor, eso hablamos que era un invariante, justamente, entonces, cuando tengamos un cuadrivector, en el espacio de Minkowski, y cumpla, que es invariante, o sea, el producto escalar, es invariante, entonces, se puede considerar, a esto, justamente, como un tensor, y esto es algo, sumamente importante, cuando vayamos a definir, el tensor de energía en momentum, ¿listo? si, vuelvo y repito, si, tenemos un cuadrivector, estamos hablando de cuadrivectores, ¿no? si tenemos un cuadrivector, en el espacio de Minkowski, que cumpla, que A punto A, o el producto escalar, de él mismo, con el mismo, sea un invariante, o sea, del mismo valor, para un observador, y para otro, en otras palabras, entonces, vamos a considerar, a esto también, como un tensor, ¿listo? o sea, estos cuadrivectores, que tienen cuatro componentes, los vamos a considerar, como tensor, ya vamos a ver más adelante, por qué, y cómo podemos hacer, ¿no? a ver, a ver, a ver, a ver, entonces, eso ya estaría listo, a ver, que me falta por aquí, recordar, bueno, las transformaciones, de los link, de pronto ahí, anotarlas, por si acaso, que tiene la misma estructura, de hecho, que está aquí, realmente, con las, con la notación, de que tendríamos, digamos, x supra 0, igual, digamos, para, el observador O, aquí estaría gamma, aquí estaría x supra 0, primado, cierto, por acá estaría más gamma, bueno, factorizada, no importa, beta, y aquí estaría x supra 1, primado, y por acá estaría, entonces, x supra 1, igual a gamma, beta, y aquí estaría x supra 0, primado, y aquí estaría más, el gamma x supra 1, primado, bueno, esto que está aquí, es justamente las ecuaciones, o las transformaciones, de Lorentz, que vimos en su momento, donde, en donde gamma, y beta, exactamente, lo mismo que les dije aquí arriba, y acá, es lo mismo, cierto, y ustedes reemplazan aquí, digamos, por, a ver, colocan un ejemplo rápido, digamos, digamos, para este primero acá, digamos 1, digamos, para 1, si lo reemplazamos, para que sea un poco más, visible, entonces, digamos, este, ya vemos que es c por t, entonces, esto es c por t, este gamma que está por acá, este, este, este x supra 0, primado, pues, sería c por t, primado, cierto, y aquí aparece, si se dan cuenta, el gamma y el beta, pero el beta, vean que es v sobre c, cierto, y aquí aparece x supra 1 primado, que sería justamente, x primado, x primado, ¿no? x supra 1 es x, y primado, que sería x primado, listo, y pues entonces, lo que aparece aquí, es que, lo que aparece aquí, es que este gamma, este gamma lo podemos factorizar, y este c, que está por acá, lo voy a pasar a dividir al otro lado, y entonces, si lo paso a dividir al otro lado, vean que se cancela con este señor de aquí, y aquí se me convierte en c al cuadrado, por tanto, la expresión que tengo es t, igual a gamma, lo voy a factorizar el gamma para todos, x me quedaría t primado, más v sobre c al cuadrado, por x primado, y esta es la ecuación de, o la transformación de Lorentz, de la parte temporal, que lo recuerdan, momento que la vimos, por aquí están preguntando, están preguntando, ¿qué? beta de dónde sale, ah bueno, beta sale justamente de factorizar, el c, mira que simplemente, de hecho aquí lo, lo acabé de hacer, simplemente lo que se hace, como, como, digamos en relatividad, tú tienes que la componente, x super cero, es c por t comúnmente, es verlo así, no solamente la parte de t, sino c por t, entonces, pues para generalizar esto, son las componentes, lo que se suele hacer, con esta transformación de Lorentz, esta, es multiplicar justamente por uno c, y si multiplicas por una c, multiplicas por una c, multiplicas por una c, si me va este de aquí, me quedaría sobre c, y a esto, es justamente lo que llaman beta, B sobre c, porque aparece, en todas las transformaciones de Lorentz, es por eso que aparece, es como una forma de notación, para condensar todo, es por eso, pues ya, ahí tenemos la transformación de Lorentz, ¿listo? entonces, pues si se dan cuenta, es súper simplificado, ya lo hemos hablado un montón de veces, me inventé algún recorde, y se me rotasó rápido. bueno, ¿qué más les puedo decir? a ver, a ver, es realmente que chico. Gracias. Gracias. Y a ver qué me faltaba más por pintarles, no sé, aquí ya estaba esto, esto. Ah, bueno, y lo último, de pronto, es importante recordar lo de la métrica, ¿no? Recuerden ustedes que la métrica la hemos descrito justamente por el de ese cuadrado. Hemos dicho que la notación de Einstein, esto simplemente era la métrica. Y la voy a colocar ya en cuatro dimensiones, que es igual a beta. Y esto multiplicado por los diferenciales de las componentes. Entonces aquí ve x supra alfa y aquí ve x supra beta. Y esto me replicaba cualquier métrica que yo estuviera estudiando, ¿no? Esto es realmente súper general, esto es para cualquier métrica en relatividad, ¿no? Entonces, digamos, si asumíamos, por ejemplo, la métrica de Minkowski, ¿cierto? Donde todo es plano. Pues nosotros, si recuerdan, teníamos que, digamos, esto lo podíamos pintar, digamos, con... A ver, coloquemoslo si quieren en dos dimensiones para no escribir tanto. Digamos, un menos uno, cero, cero y uno. Bueno, y si lo recuerdan, esta primera fila y primera columna hacía parte justamente de la componente temporal. Y esta segunda de la parte espacial, o sea, de ahí. Entonces aquí se dan cuenta, por eso es que estas componentes cruzadas, ¿cierto? Digamos, g1, 2, o g1, 0, o g2, 1. Bueno, estas componentes cruzadas siempre nos daban igual a cero, ¿no? Y solamente los de la diagonal, o sea, los que coincidían, vean, c por t, c por t, o x por x, eran justamente los que tenían valores diferentes de cero, ¿cierto? Pues utilizando esto y replicando la métrica de Minkowski, esto simplemente era igual, pues en este caso, a la componente g0, 0, ¿cierto? Que sería esta de aquí justamente, donde está al menos uno. Y esto sería, pues, si aquí colocamos cero, entonces aquí este alfa tendría cero y este de acá tendría también cero. Entonces aquí tendríamos de x0, de x0, ¿cierto? Más, y por acá tenemos entonces que la otra componente que se va a salvar, supuestamente es una sumatoria, hay índices mudos, ¿no? Entonces, la otra componente que se va a salvar es justamente esto, o sea, cuando valga g1, 1, o sea, cuando tengamos de x supra 1, de x supra 1, ¿cierto? Y cuando reemplacemos, vean que este señor vale menos uno, y este señor vale uno, por tanto tenemos que de ese cuadrado es igual a menos de x primado al cuadrado. Más, y aquí tendríamos entonces uno por, esto mismo pues da lo mismo, entonces tendríamos de x supra 1, y esto le va al cuadrado, ¿cierto? Pero, me habíamos dicho que x supra 0 es igual a c por t, y x supra 1 es igual a x. Por tanto, si reemplazamos acá, entonces, lo que tenemos es que esto va a ser menos, y esto sería diferencial de c por t, y esto al cuadrado, y esto al cuadrado, bueno, no sé por qué lo escribo, quitaré este otro paréntesis. Listo, esto de acá, y aquí tendríamos más de x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, claramente aquí tenemos una cantidad constante, la velocidad de la luz, ahora podemos sacar de este diferencial, por tanto, siempre entonces quería c cuadrado, de t cuadrado más de x cuadrado, ¿no? Y ahí teníamos la métrica de Minkowski, ¿cierto? Bueno, sí, la, 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 la que, el intervalo, la métrica de Minkowski, para, en este caso, pues dos dimensiones. Si quieres que hiciéramos añadir, pues, para tres, aquí saldrían los otros dos términos, ¿cierto? Entonces, aquí faltaría, entonces, el de y al cuadrado y el de z al cuadrado. Listo, ahí ya está todo. Bueno, y eso era justamente lo que nosotros hicimos en su momento, siempre estoy haciendo el recorderiz porque necesito que ustedes refresquen la memoria, y yo también, pues, para que podamos avanzar en esto y, pues, no vayan a haber confusiones de ¿qué es esto? ¿qué era? ¿no? ¿qué es que no me acuerdo cómo era acá? Ya estamos haciendo ese recorderiz de nuevo. Pregunticas que tengan ahora las de una vez, porque voy a empezar a avanzar un poquito ya en el contexto físico, unas cositas, que voy a empezar a enfatizar y ya, con eso voy avanzando, ¿listo? Voy a hacernos una separación por acá. Listo. Entonces, déjalo por aquí. A ver, ahora... Bueno, entonces, lo que yo les decía ahorita es lo siguiente, que es importante tenerlo en cuenta, entonces. Yo lo coloco acá, para saber si una métrica en el espacio-tiempo es curva o no, solo hace falta calcular el tensor de ritmo, ¿listo? Dios, qué bien, mano. ¿Y cuál es el tensor de Riemann? Vuelve y lo coloco, por si acaso. Entonces, manejamos con componentes super, ¿no? Digamos, nu, y aquí alfa, beta, ya, lo carayón. Entonces, si este señor es igual a cero, estamos hablando, si el tensor de Riemann es igual a cero, vuelvo y repito, estamos hablando que eso es un espacio... espacio plano. ¿Listo? Espacio plano. Si este señor es diferente de cero, entonces, estamos hablando de que estamos justamente en el espacio... curvo, ¿listo? Curvo. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto en todo el contexto de la física? Bueno, en la física actual, digamos. Que el espacio plano, ¿cierto? Estamos en la física actual, me refiero a las últimas pesarias que... de las últimas del siglo pasado ya prácticamente. Me refiero, digamos, a los que mandan la parada, ¿no? Esta que está aquí arriba, pues justamente es... hace cero referencia. Si el tensor de Riemann es igual a cero, hace referencia a la relatividad especial directamente. Y si estamos hablando de este tensor de Riemann diferente de cero, estamos hablando justamente de la relatividad general. O sea, espacios, curvos, relatividad general. Sabemos que entonces la condición, la grandiosa condición, es que se tiene que cumplir esto. Y si no, estamos hablando en este contexto. ¿Listo? Y cuando me refiero al espacio plano, también no solamente estoy refiriendo a la relatividad especial, sino que también se lleva consigo para ir al otro campo, que es justamente teoría cuántica de campo. ¿Listo? Esta rama, justamente, que estudia... ¿Estudia qué? Estudia justamente la mecánica cuántica, pero desde el punto de vista para partículas, digamos, cercana a la velocidad de la luz. Y bueno, y más dicho que la relatividad especial tiene una relevancia justamente, ¿no? Entonces, digamos que la teoría cuántica de campo responde justamente al espacio plano, pero recordando que este tensor de rimane es igual a cero. El problema justamente es este. Es que aquí no hay nada. Es por el momento, ¿no? Es lo que se trabaja pues ahí en teoría de cuerdas y bucles, y bueno, todo eso. Bueno, ahí la cuestión. Bueno, paro hasta ahí, y entonces sigo con más. Entonces, entonces hago aquí un paréntesis, voy a colocar estos dos paréntesis, que es paréntesis número uno, paréntesis número dos, entonces otro paréntesis, otro color, paréntesis número dos. Entonces, para el paréntesis número uno, que es usante de la relatividad especial, entonces, pues claramente este sigue siendo descrito por el espacio-tiempo plano, que ahorita les pinte, donde tenemos aquí el c por t, y aquí tenemos la x, y entonces aquí se me forman una especie de cuadrícula, de lo que les decía. Entonces, digamos que, a ver, digamos que aquí, voy a pintar unas líneas así, por acá, por acá, por acá. O sea, esto que estoy pintando justamente es como la métrica, justamente, es como un papel, bueno, no sé cómo llamar en otros países, digamos un papel milimetrado, o un papel que tenga unas márgenes y medidas, ¿no? Entonces, digamos que yo ya sé que, por ejemplo, yo sé que el papelito acá, yo sé que la distancia de acá hasta acá, pues en este caso es sub cero, o es sub cero. Y aquí eso es sub uno, ¿no? Entonces, digamos que yo me muevo dos, tres, cuatro casillas, y subo dos, por ejemplo, pues terminaría aquí en la cuadrícula. Entonces, aquí yo sé que puedo generar diferentes sistemas, o diferentes partículas que se mueven en esta métrica de Minkowski. Entonces, pues claramente lo que acabamos de decir hace un momento, pues la métrica que manda aquí la parada, es la métrica de Minkowski, que es justamente menos c cuadrado, dt al cuadrado, más, en este caso, de x al cuadrado. ¿Por qué solamente coloco de x al cuadrado y no de y y de z? Pues porque aquí el diagrama de Minkowski lo estoy colocando solamente para una parte especial, ¿no? Entonces, esta sería la que manda la parada, listo. cuando hablemos de métrica de Minkowski estamos hablando de esto que está aquí y de este diagrama. ¿Listo? Para que lo tengan clave y fresco. Entonces, te lo titulo por si acaso, recordando espacio, tiempo de Minkowski. Tiempo de Minkowski. Igual por el momento y el contexto de las aplicaciones que vamos a hacer, en el momento no nos importa. ¿Listo? Aunque es importante. No digo que no es importante, es que no sea importante. Entonces, digamos que hay un tipo de transformación de coordenadas, se va a colocar en las siglas T, E, es que T, es que T, es que T, transformación de coordenadas en relatividad especial y filas, porque estoy hablando solamente del espacio-tiempo de Minkowski, o sea, plano, creen que esto es plano. ¿Listo? Y se puede pasar a otro espacio, o a otro espacio llamado, otro espacio que se llama el espacio, haciendo una transformación de coordenadas. ¿Listo? Y filas con lo que estoy diciendo. Una transformación de coordenadas. En el espacio-tiempo de Minkowski, se puede llegar a otro tipo de espacio, que se llama el espacio de Rinkle. Yo empecé de apellido que se llama Rinkle. ¿Listo? Y este es bastante importantísimo, porque, de pronto, digamos que alguien se podría preguntar, bueno, y en relatividad especial, a pesar de que yo sé, yo sé para que aquí las condiciones es que hayan velocidades constantes y todo esto, ¿aquí no habrían de pronto objetos acelerados? O sea, ¿por qué hay objetos acelerados en nuestro espacio de tiempo plano, aquí en la Tierra? ¿Cierto? Y vemos cosas que se aceleran. Entonces, ¿qué explica eso, no? Pues obviamente, son bajas velocidades y todo esto, pero digamos que tenemos objetos bastante exóticos, que entre comillas se acelerarán, pues les comento que, digamos que el espacio que resuelve este problemita justamente es el espacio de Rinkle. ¿Listo? Que este espacio no es nada curvo, no tiene que ver con... Perdón, este espacio, ahí me escuché. Este espacio no tiene que ver con las curvaturas, ni nada de eso, simplemente es el espacio de Rinkle, y define simplemente unas especies, entre comillas, ¿listo? Voy a decirlo entre comillas, porque no quiero que se confunda nada de estos términos en relativa general, de aceleraciones, pero en el espacio-tiempo plano. ¿Listo? Entonces, digamos que algo así como lo que se suele ver a veces de las gráficas en el espacio Rinkle, que por ejemplo aquí tenemos igual como aquí tenemos en la parte del eje X, pues el espacio, digamos que suelen colocar, digamos, el eje radial, digamos que aquí aparece, yo que sé, por ejemplo, un R sub 1, un R sub 2, hasta bla, 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 y otro R sub n. Y por acá sigue siendo la parte temporal, o sea, simplemente lo que estamos haciendo justamente es una transformación de coordenadas, y pasar de X a R, y el tiempo pues lo dejamos exactamente igual, entonces no sé que aparece un CT1, CT2, en fin, nada, nada, y en todas las curvitas que van a aparecer acá, o la métrica, por eso es que fue que dibujé estas diagramitas, estas líneas horizontales y verticales, estas linecitas ya no van a estar así, sino que van a estar así. A ver. Van a estar así. Listo. Así. ¿De dónde parte esto? Esto está partiendo de cero, ¿no? Y aquí, estas linecitas, terminan haciendo algo así. Estiré. Bueno, ahí más o menos el dibujo está. O sea, Martín, yo creo que lo que está pasando es que esta métrica plana aquí, cierto que estaba prácticamente simétrica, los cuadritos son simétricos acá, aquí están, aquí se están curvando, y aquí aparecen por ahí unas funciones hiperbólicas, y unas cosas por allá, digamos que tienen que ver justamente con esta transformación de coordenadas, y entonces, así como yo les decía aquí, por ejemplo, un señor pepita que se está moviendo, y se va a mover hasta acá, pues podría ser esto, va a un lado y luego sube, ¿cierto? Entonces, por acá va otra vez un señor pepita, que se quiera mover, por ejemplo, hasta acá, pues podría irse directamente por este camino, y luego subir, ¿cierto? Pero si esto lo pasáramos, digamos, en el contexto de esta métrica de líneas horizontales y verticales, pues primero tendríamos que hacer algo de así, y luego subir. Si se dan cuenta, son dos trayectorias completamente diferentes, y estos tipos de trayectorias, que definen este espacio, el espacio de Rindler, son justamente estos, que son como curvas. Entonces, la conclusión que quiero que se lleven, es que hay curvas también en este espacio de Rindler, pero no son curvas del estilo geométrico. ¿Listo? Entonces, simplemente, vuelvo y repito, lo voy a dejar como una nota, ¿listo? Porque esto realmente me llevaría bastante bastante tiempo, pero por el momento no es esencial, simplemente quiero que tengan en cuenta que esto existe, y no sé, de pronto en el futuro si lo llegamos a necesitar, lo hablamos, ¿listo? Pero al momento démoslo en Stamble, porque nunca vamos a avanzar. ¿Listo? Espacio de Rindler. Listo, démoslo ahí. Y digamos que la métrica, así como, pues, aquí para el espacio de Minkowski, espacio tiempo de Minkowski, había una métrica asociada, la métrica de Rindler viene asociada a la siguiente hernera. Usualmente se suele colocar unidimensionalmente, así, R cuadrado, que es usante estas R que están por acá, es como una especie de radio, ¿no? y aquí estaría el C cuadrado, y por acá un DT al cuadrado, y esto sería más, de R al cuadrado, listo. Esto que está acá. Entonces, esta justamente es la métrica asociada al espacio de Rindler. De pronto, ahorita vamos a utilizar un ejemplo, porque si lo necesito de esto, sacar una cosita. Y esta sería entonces la métrica en espacio de Rindler. Métrica. Bauticemos la métrica de Rindler. ¿Listo? Bueno, dejémoslo así. Entonces, si se dan cuenta, la única diferencia tal vez que uno puede detallar de la métrica de Rindler, y que ambos filas, recuerden que esto todavía sigue siendo plano. ¿Cierto? Sigue siendo plano. Pues la única diferencia de estos dos señores es que se incluyó este factor que está por acá. ¿Cierto? El resto, si se dan cuenta, todo está igual. Bueno, quitando el menos, ¿no? El menos sí estaba ahí. Menos C cuadrado, DT cuadrado, más de R cuadrado, ahí está. ¿Listo? Ahí me están preguntando algo, pero en quien me mire. ¿En el espacio de Rindler el tensor de Rindler es cero? Bueno, preguntan, debería ser cero porque el espacio de Rindler es curvo. No, no, por eso, vuelvo y lo repito, el espacio de Rindler es plano. La única diferencia es que las métricas o esas trayectorias, recuerden que esas trayectorias o esos inicitos que estoy utilizando y curvas, hacen referencia a las trayectorias que pueden tomar los objetos en ese sistema. Pero que pueda tomar trayectorias curvas no implica que la geometría del espacio-tiempo sea curva. Es como por decirles a ustedes, a ver, yo puedo hacer que un objeto, a ver, a ver, lo pinte, no sé. Yo tengo, por ejemplo, una manta y esta usa entonces la métrica, el espacio-tiempo plano, ¿no? Entonces, digamos que aquí la cuestión es, por ejemplo, yo tengo una mosca, ¿cierto? Entonces, pues de los múltiples caminos que puede tomar una mosca de ir desde el punto A hasta el punto B, y nos vamos, por ejemplo, por el espacio-tiempo de Minkowski, que es el espacio-tiempo de Minkowski, quiero que se fiquen que esas líneas están, o sea, subimos, vamos a un lado, subimos, vamos a un lado, o sea, como una escalerita o podemos ir hasta allá y luego hasta allá, o sea, como sea, podemos hacer caminos, por ejemplo, así, ¿cierto? ¿Listo? Eso sí podría ser una trayectoria. Y eso sigue de alguna forma la métrica, con las líneas de trayectoria del espacio de Minkowski. Y para ir, por ejemplo, entonces al espacio de Rindler, pues hay unas curvas, entonces en vez de hacer, por ejemplo, ese camino tan pronto, ir hasta acá, hasta acá, pues más bien, entonces hago esto. Que si se dan cuenta se parece a esto, ¿cierto? O podría ser algo así, que si se dan cuenta es una línea de las que están acá, pero pilas, porque es que lo que pasa es que esas trayectorias son justamente, lo repito, trayectorias. Y vean que estamos sobre el plano, sobre el plano espacio-temporal, o sea, estamos hablando de que la mosca está teniendo diferentes trayectorias, pero sobre el plano. Y recuerden que aquí también, en el espacio-tiempo de Minkowski, tenemos trayectorias, ¿cierto? Pero en este caso son lineales y están dentro del plano también. O sea, la mosca podría hacer curvas, como no podría hacer curvas, podría ir en línea recta y luego ir hasta allá, ¿cierto? Y eso de alguna forma pues representaría también un posible camino. Y esto representaría, digamos, el espacio de Minkowski y este de aquí abajito pues el espacio de Rimia. Simplemente que es un poquito más complicado, un poquito más complicado es porque a veces dicen por allá unas hiperbólicas y hay que desarrollar esto con calma y realmente con, no sé, con un almuerzo bien, bien, bien fuerte para poder deducirlo, pero se puede hacer. Y entonces, digamos que en este contexto pues no habría problemas en definir un espacio-tiempo plano, diferentes trayectorias y curvas. Es que a lo que me refiero es que hayan curvas en el espacio-tiempo plano, pero que sean esas curvas trayectorias, ¿no? No es que estemos sujetos aquí entonces, ahora sí, en un dibujito del espacio-tiempo curvo, por ejemplo, entonces aquí tengamos pues la, no sé, la típica imagen, tengamos por acá, digamos, bueno, tenemos otra cosa, entonces digamos eso, una montañita, siempre pinto yo, digamos aquí, por ejemplo, la misma mosca, pero que se quiera desplazar hasta acá, ¿no? Entonces, claramente, vean que aquí la mosca puede hacer curvas también, ¿cierto? Pero aquí es que aquí va a tener un problema, es que cuando pase justamente por esta zona, donde está justamente curva ese espacio-tiempo, pues aquí tendrá que seguir esas curvas geométricas del espacio-tiempo definido, y cuando hablamos de esas curvas es cuando sí estamos hablando de que esto ya no es plano, sino es curvo, o sea, este espacio-tiempo es curvo, ¿listo? Entonces son dos fuesas diferentes, ¿listo? Son dos fuesas diferentes. Bueno, voy a dejar el temita ahí, que si no, no voy a seguir avanzando, que son dos siete, entonces, acabo ya tenías una pregunta, espero que no leí. ¿Para saber si un espacio es curvo se necesita siempre la referencia de un espacio de dimensión superior? Pues, a ver, lo primero es que esto se cumpla de la condición del tensor de Riemann, por lo menos matemáticamente, ¿no? A ver si te entendí, para saber si un espacio es curvo se necesita siempre la referencia de un espacio de dimensión superior. ¿Cómo así espacio de dimensión superior? No entiendo bien ahí la pregunta. No, es que, pero me queda claro que tú no lo has visto en el dibujo. Es que, creo que lo que necesitamos entender es que una cosa es que tenemos unas coordenadas curvas, como por ejemplo lo que conocemos como, por ejemplo, las coordenadas polares, y otra cosa es que el espacio que estamos mapeando tiene una curvatura y por eso decía que necesitamos la referencia de una dimensión superior porque una hoja nosotros la vemos pero para verlo curvo también verlo en un espacio de dimensión como mínimo, ¿no? Exacto, sí, ajá, correcto. Ya, ya, sí, sí, tienes toda la razón. Exactamente, eso es, eso es, eso es. ¿Qué consiste la trayectoria de un agujero de gusano? Uy, todavía no, todavía no, todavía no, cuando lleguemos a la parte de Einstein-Rosen ahí hablamos un poquito de eso porque necesito primero que entiendan un poquito más las matemáticas para decir qué tipo de trayectoria se van a tener allá, ¿listo? O un gorro, o un gorro que lleguemos a llegar allá. Bueno, entonces obviamente aquí en el plano pues no va a existir gravedad, no va a existir nada de eso, ¿cierto? Bueno, es que por ese lado no hay lío. Y entonces, pues digamos que siempre en este espacio de tiempo plano vamos a tener unas referencias, digamos que ya lo que yo les decía que acabamos de tener la parte temporal y hacia acá pues vamos a tener o la X o la R, estas R que estamos pintando acá, ya sea en Rindler, ¿no? o en Ninkowski normal, vamos a tener estas componentes y estos vectores bases, no importa dónde yo esté, ¿cierto? Estos vectores bases nunca van a cambiar, puedo estar acá en este punto y van a seguir siendo los mismos vectores bases, aquí, E1 y E0. Y puedo estar por acá y todavía van a seguir diciendo E1 y E0. El lío es que cuando estamos en espacio-tiempo curvo, si yo tengo por acá, vuelvo y coloco aquí E0 y E1. ¡Ay, Dios mío! Cuando esté por aquí E0 y E1, entonces cuando me posicione encima de este señor acá curva, ¿cierto? Entonces aquí justamente es donde tenemos el problemita, ¿cierto? El famoso problema, porque aquí estos vectores bases ya no van a estar... Uy, Nicolás, se dañó la... Digamos que no sé, se curvan un poquito, o sea, digamos que justamente por la montañita como que se empiezan a curvar, ¿no? Se empiezan a salir justamente todo este plano que forma el espacio vectorial. Y entonces, aquí justamente que es el problema es cuando estamos hablando de curvatura y es justamente cuando estamos hablando de que el tensor terreno es diferente de E0, ¿cierto? Porque las bases justamente sí están cambiando medio... O sea, que estamos moviéndonos en el espacio-tiempo, ¿no? O sea, aquí claramente esos vectores bases no van a ser constantes. Aquí no son constantes. Aquí arriba, en el plano, siempre van a ser constantes sin importar la trayectoria del objeto. Aquí abajo no. ¿Listo? Es como para tenerlo en cuenta. Y pues justamente la aceleración y la gravedad, ¿cierto? Son esos fenómenos de alguna forma y vamos a ver que son distinguibles, ¿cierto? Cuando estamos hablando de curvas y ese fenómeno de aceleración no de gravedad, pues vamos a relacionarlos justamente cuando lleguemos ahí. Y ahora, la cuestión importante de manera de tener en cuenta de pronto como otro apunte importante es... Es que, por ejemplo, si yo tengo... A ver... Acá digamos que es otra vez una manta y entonces digamos que es una curva, ¿no? Generada por cualquier cosa que esté allá arriba, ¿no? Digamos una curva, yo qué sé, aquí me muevo con una curvita, listo. Y entonces, claramente, lo que podemos decir más allá de si existe una curva o no, y es un principio súper interesante e importante, inclusive porque sí es como funciona la relativa especial, es que en un punto que yo me ubique, ¿cierto? y hago, por ejemplo, un zoom a un pedazo de toda esa curva o, por ejemplo, digamos por acá y hago un zoom de nuevo a ese pedazo de toda la curva. Esto, justamente, es lo que se llama localidad. ¿A qué me refiero? Vale, no importa de alguna forma o, pues, obviamente se importa, ¿no? Pero, digamos, en este ejemplo que voy a hacer es... O sea, no me importa que de alguna forma haya localidad al concepto que voy a explicar acá. No me importa que... Perdón, no me importa que hayan curvas en el espacio-tiempo, ¿cierto? Si yo me ubico en un punto, ahí, cualquiera, digamos este, digamos lo punto A, ahí este punto A, entonces, localmente la aceleración y la gravedad son indistinguibles. ¿Cierto? Porque justamente esos dos fenómenos están relacionados, la aceleración y la gravedad están relacionados y localmente son indistinguibles. ¿A qué me refiero? Que justamente si hacemos el zoom, ese plano, o sea, este plano que estamos aquí trazando, tangente, si quieren verlo así, del espacio-tiempo, ¿cierto? Ese plano del espacio-tiempo justamente me forma una pequeña fracción de ese espacio-tiempo que puede ser plano. O sea, localmente, mejor dicho, a lo que me refiero, es que esa fracción, en esa fracción local, aquí en este pedacito infinitesimal, llamémosle pequeñito del espacio-tiempo en esa región, va a mandar la parada a la relatividad especial. Y desde un contexto súper más grande y masivo, digamos, en toda esta tela, pues manda la parada a la relatividad general. O sea, si queremos estudiar desde un punto de vista macro, ¿cierto? Con curvas y todo esto, y lo que hacen las estrellas, y lo que hacen los agujeros negros, y en fin, todo esto, desde este punto de vista, las ecuaciones que mandan la parada, las ecuaciones que son las que podemos utilizar, son las de la relatividad general. Pero si nos paramos en un punto de cualquier curva, ¿cierto? Aquí localmente, cuando hablamos de la localidad en un punto, en ese plano, en esa fracción pequeña de la curva del espacio-tiempo, aquí justamente manda la parada a la relatividad especial. ¿Cierto? Es como si de alguna forma tuviéramos aquí el Sol, mejor dicho, en otras palabras, por acá la Tierra orbitando, ¿cierto? Y nos paramos localmente en la Tierra y hacemos el zoom, pues aquí las leyes de la relatividad especial, en ese zoom, en esa pequeña fracción, pues las cumple justamente en ese señor. ¿Cierto? Y es lo que podemos evidenciar claramente. Entonces, bueno, simplemente tener, pues digamos, si es una cualquier curva, pues siempre va a ser plana, ¿no? o sea, lo que quiero que no es no es raro el concepto. Bueno, entonces, ya entonces dejo ahí el temita, a ver, ¿qué más para recordar? no hay más para recordar, entonces ahora vamos a hacer el truquillo entonces de lo del espacio este, de lo del, de lo del Rindler, ¿no? utilizar lo del Rindler y lo de la métrica, ya con eso entonces voy avanzando un poquitín. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar un sistema, y es de hecho esos sistemas que son acelerados desde el punto de vista del espacio de Rindler, aquí tenemos, digamos, llamólo C, hagamos una cosa, llamólo a este señor C, T mayúscula, y esto llamólo X mayúscula, ¿listo? No el X minúscula y el T minúscula, no, sino X mayúscula y el T mayúscula para diferenciar, ¿no? El espacio de Rindler. Entonces, digamos que aquí ya sabemos que aquí manejamos unas R's, por tanto, si aquí ha colocado una X, no importa, si ha colocado simplemente unas R's, y aquí, digamos, un punto 1, punto 2, punto 3, y estas curvas que se van a generar, pues van a ser del tipo que les pinte ahorita, digamos así. Entonces, estos sistemas, a veces, comúnmente se les llaman sistemas comóviles, sistemas, co, móviles, bueno, comóviles, ¿cierto? Entonces, digamos que a partir de esos sistemas comóviles, pues lo que, o estos sistemas comóviles acelerados, también se les suele llamar, entonces, en el espacio-tiempo de la relatividad especial, ¿cierto? Y si se considera, digamos que en los puntos 1, 2 y 3, estamos considerando los puntos 1, 2 y 3, entonces, luego entonces, se tendrá que para cualquiera de ellos existirá un espacio-tiempo propio, ¿cierto? o diagrama, donde se tenga una métrica del espacio de Rindler, o sea, digamos que para cualquiera de esos punticos, ¿cierto? Cualquier, digamos, objeto que esté moviendo a lo largo de esta trayectoria, pues vamos a tener que la métrica, y por hacer una simplificación, atención, lo que va a colocar aquí, va a ser igual a menos x cuadrado, c al cuadrado, y esto, dt cuadrado, más dx al cuadrado, o sea, a ver, lo que dice simplemente fue utilizar el espacio de Rindler, que hoy había definido por acá abajo, este espacio de Rindler, y lo que dije es, y de hecho algunos libros lo hacen de modo explicativo, y dicen, tenemos este b, este b, igual a cero, b igual a cero, y perdón, y igual a uno, este coeficiente igual a uno, y simplemente este r que aparece por acá pues llamamos lo x, ¿cierto? y aquí como estamos llamando x, pues aquí tenemos también llamar a x, y pues aparece esta ecuación que está por acá, simplemente llamar, mejor dicho, b igual a o, y al r, pues que está por allá arriba lo llamamos x, ya, entonces pues nos aparece esto que está por acá, y analizar esto es bien interesante, porque uno también podría, digamos, a partir de esta definición, entonces miren que aquí ya construimos de alguna forma, bueno, no construimos, ya estaba construido, una de las métricas por allá interesantes en el espacio-tiempo plano que se llama la métrica de Rindler, ¿cierto? y lo que podríamos hacer es utilizar todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿cierto? y lo que hemos venido aprendiendo, por ejemplo, podría ser calcular los símbolos de Cristófelo, ¿cierto? y les hago una pregunta, ¿cuánto creen que valdrían los símbolos de Cristófelo para esta métrica? si quieren coloquenlo en el chat, o sea, ¿todos los símbolos de Cristófelo serían cero? o les hago una mejor pregunta, ¿ustedes creen que el tensor de Riemann ahí, ¿cuánto valdría? según lo que les acabé de decir ahorita, o sea, ¿creen que habría creen que sería cero, creen que no sería cero, ¿qué opinan? a ver si quedó claro lo que expuse o no, ¿qué me dicen chicos? ¿distinto de cero? ok, 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 bueno, voy a colocar una noticia aquí por si acaso, para que no se vaya a odiar nunca, entonces, nota, que los símbolos de Cristófelo ven cero no implica necesariamente que debe ser plano el sistema ellos representan si los vectores bases cambian en diferentes puntos de la métrica a ver, esta nota yo creo que más allá de las matemáticas creo que tiene o sea, ya tiene que quedar claro esto mejor dicho que los símbolos de Cristófelo den cero ¿cierto? no implica necesariamente que debe ser plano el sistema ¿vale? importante ellos representan o sea, los símbolos de Cristófelo si los vectores bases cambian en diferentes puntos de la métrica ¿cierto? o sea, ¿a qué me refiero? que esto les dé cero no implica directamente que el que el espacio deba ser plano ¿vale? porque alguien puede decir no pues ¿vale? si yo sé que los símbolos de Cristófelo son iguales a cero todos pues entonces les pasamos hablando del espacio de tiempo plano ¿por qué? pues porque ustedes recuerdan por allá esto estaba relacionado justamente con la variación ¿cierto? de las bases con respecto digamos a una coordenada cualquiera digamos x supra alfa ¿cierto? de aquí no sé beta ¿cierto? y por acá salían los símbolos de Cristófelo y aquí ven toda la vaina entonces claramente pues alguien puede decir ¿cómo harían los vectores bases con referente a cada pues a cada coordenada? y alguien puede decir pues estamos en el espacio de tiempo plano ninguna coordenada haría pues esto haría ser cero ¿cierto? y pues ya estamos en el espacio de tiempo plano pero eso no es así ¿por qué? porque a modo de ejemplo visual les puedo decir por ejemplo si estamos tratando en el espacio cartesiano se los valgo ¿por qué? porque en el espacio cartesiano entonces aquí tenemos digamos y y x aquí es súper clasico digamos yo sé que aquí el vector base sería e sub y y sub x y si yo me paro por acá de nuevo el mismo ejemplo entonces aquí yo sé que aquí da e sub y y sub x y vean que estamos hablando del espacio tiempo o del espacio espacio plano ¿no? espacio plano o sea que no importa si el punto está acá o 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 donde sea siempre las bases van a ser las mismas por tanto como las bases son las mismas entonces claramente en este caso en este caso los símbolos de cristófel sí van a ser iguales a ser ¿por qué? porque los símbolos de cristófel vean que están relacionados son cómo varían las bases con referente a cada coordenada ¿cierto? o sea digamos a medida que yo me voy moviendo aquí en x entonces digamos que no sé mis vectores bases hacen por ejemplo esto una se agranda y la otra se invierte por ejemplo esta estaba acá eso ya está apuntando hacia arriba y tenía una magnitud aquí se invirtió y aquí está sub x que tiene una magnitud y este señor se alargó ¿no? entonces esto es que varía ¿cierto? o también que digamos rote o algo así y entonces ese ya no es digamos mi primer ejemplo y el segundo ejemplo también en el plano es pues en vez de utilizar digamos coordenadas cartesianas utilicemos las polares ¿cierto? entonces coloco aquí y y x y yo sé que a lo largo de una curva cualquiera las bases estas bases sub y y sub x en este caso serían polares e sub r y sub teta en este punto por ejemplo yo sé que aquí esto sería e sub r y eso sería e sub teta pero si me paro por ejemplo en este punto de acá e sub r está acá bueno de hecho este se parece ponemos otro este de acá digamos que aquí sería e sub r y hacia aquí arriba estaría apuntando en comillas ahí me perdonan el dibujo e sub teta ¿cierto? o digamos por acá hacia allá estaría sub teta y hacia arriba estaría sub r ¿qué es lo que está pasando? vean que las coordenadas polares también están en el plano eso no podemos decir que estos dos están curvas o algo así no, no, no las trayectorias son curvas pero estamos en el plano ¿cierto? esto sigue siendo el plano y aquí arriba también estamos en el plano y las bases quiero que se encuentren que aquí esas bases de sub r y sub teta sí están cambiando a medida que nos vamos desplazando por la curva ¿cierto? vean que aquí el e sub r está apuntando hacia allá y aquí el e sub r está apuntando hacia allá y aquí el e sub r está apuntando hacia allá el e sub teta también está apuntando hacia allá luego el e sub teta está apuntando hacia allá y luego el e sub teta está apuntando hacia allá ¿qué está pasando? las direcciones de estos señores están cambiando y esto implica que a pesar de que estemos en el plano vean que cómo varían los vectores bases con referente a cada coordenada vean que aquí sí tiene implicación por tanto aquí si era un buen ejercicio que lo hicieran los símbolos de Christophel son diferentes de cero por eso es que comentamos esto aquí arriba que los símbolos de Christophel de en cero no implica necesariamente que de ese plano el sistema ¿cierto? ellos representan y va la parte importante ellos representan si los vectores bases cambian en diferentes puntos de la métrica vean que aquí nos vamos cambiando punto a punto de la métrica y los vectores están cambiando los vectores bases van cambiando ¿cierto? en este caso arriba no en este caso abajo sí por tanto listo yo ya sé en principio ya conozco esto yo sé que los símbolos de Christophel aquí arriba deben ser cero y aquí deben ser diferentes de cero pero que esto de diferentes de cero también como consecuencia no implica que el espacio-tiempo sea curvo sino justamente aquí es plano ¿ok? más dicho lo que quiero que lleven es si ustedes llegan a encontrar cualquier métrica cualquiera ¿cierto? cualquiera 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 y esos símbolos de Christophel les dan o no cero no se confíen o sea que les den o no cero no implica que sea plano o que sea curvo más dicho no es nada todavía para ustedes no es nada no saben nada todavía de eso que hayan calculado esto todavía esto no implica nada para saber ¿qué hacemos? para saber si el espacio-tiempo es curvo esa métrica que maravillosamente digamos les cayó el cielo y no saben de dónde salió y para qué sirve nada ¿cierto? lo que tenemos que calcular es el tensor de Riemann pero ya teniendo los símbolos de Christophel puedo calcular el tensor de Riemann y ya finalmente sé si el espacio-tiempo no es curvo ¿listo? esa es como la idea básica que quiero que se lleven por lo menos por ahora entonces pues la cuestión aquí con el jueguito del espacio de Riemann en este caso de este sistema comóvil bueno, esta métrica me lo he hecho bien todos los de atrás y vamos a enfocarnos en esta métrica nos cayó el cielo y vamos a inspeccionarla ¿listo? ahí está la métrica de Riemann entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder con este señor de acá ¿listo? entonces vamos a ver si es curvo o no es curvo digamos que no sabemos nada estamos ¿qué es esto? por Dios no sé qué es esto no sé si es curvo o no es curvo ¿qué me representa? entonces ahí la tenemos vuelvo y la copio y entonces vamos a empezar a deducirla vamos a empezar a hacer un análisis aquí más chiquitín este análisis por ejemplo pues es facilito para que uno ya vaya como cogiendo el hilo de qué es lo que toca hacer ¿no? ustedes en el futuro pronto si quieren trabajar un poquito de esto ustedes dicen vale, mira tengo esta métrica voy a hallarle estas características voy a encontrar esta característica ya sabía vamos a saber cómo hacerlo es el objetivo la métrica que está ahorita sonada es la del cubier ¿no? sobre el motor de curvatura y tal entonces listo digamos que ya tú tienes tu métrica ahí y ahora vamos a empezar a inspeccionarlo un poquito bueno entonces primero lo primero que podríamos deducir es esto que está acá los numeritos que están acompañando ¿cierto? o sea ¿a qué me refiero? recuerden que que la definición del de ese cuadrado sigue siendo y para siempre va a seguir siendo la misma alfa beta de x supra alfa de x supra beta ¿cierto? y siempre para toda la vida x supra 0 va a ser ct en este caso y x supra 1 va a ser x ahí está por tanto nuestra conclusión es que estos factores de aquí me están representando lo que está acompañando a ct y a x en este caso cuadrado y cuadrado ¿no? obviamente o sea que vean que aquí lo que está acompañando a ct perdón aquí lo copié mal aquí va un d aquí va un d que es d diferencial de tiempo ¿no? recuerden listo ya está entonces lo que está acompañando este dt al cuadrado y el c cuadrado que es toda la componente ¿cierto? es que pues si se dan cuenta aquí es menos x al cuadrado ¿y qué es lo que está acompañando la x? a esta métrica pues un 1 que hay acá ¿cierto? o sea que vean que simplemente y eso es para mientras uno va tratando de aprender y adiestrando el ojo ¿no? entonces cuando yo vea esta métrica yo ya sé en principio que todo lo que está acompañando a c cuadrado dt cuadrado y a dx cuadrado lo que lo está acompañando van a ser las componentes de la métrica entonces yo ya sé que aquí a ojo pues aquí uno diría que no es en 2d las componentes de la métrica en este caso serían vean que esta sería la componente de la parte temporal vean que antes colocamos un 1 porque era Minkowski y aquí un 1 ¿cierto? esto era Minkowski pero aquí ya no podemos colocar menos 1 y 1 vean que aquí tenemos un x al cuadrado o sea que aquí voy a quitar este señor de acá porque este ya no sería x menos 1 sino menos x al cuadrado ¿cierto? porque vean que este señor está por aquí infiltrado listo y el 1 pues por acá si lo dejo porque dice aquí hay un 1 multiplicando el de x al cuadrado ¿no? entonces ahí tenemos estas componentes de la métrica ¿vale? y ahora lo que uno podría decir es bueno yo ya sé si lo recuerdan por favor quiero que lo recuerden si no lo se hago aquí rápidamente el recorderiz es que cada componente de la métrica digamos g supra 0 0 g supra 0 1 en este caso ¿no? g supra 1 perdón g supra 1 0 y g supra 1 1 esto me representaba cada uno de los componentes me representaba me representaba si lo recuerdan bien hacer el producto punto de las bases o sea e sub 0 punto e sub 0 acá e sub 0 punto e sub 1 por eso es que aparece aquí g supra 1 porque estamos multiplicando ¿cierto? las bases aquí e sub 1 punto e sub 0 y por acá e sub 1 punto e sub 1 o sea el producto punto el producto escalar de toda la vida espero que lo recuerden por allá que hoy lo vamos a hablar en su momento ¿no? entonces claro cada componente de la métrica a cada componente de g es justamente esto e sub 0 0 es esto que está acá e sub 0 1 es esto que está acá y así bueno ya les digo para que lo coloque así porque con esto es que lo vamos a inspeccionar todo digamos que las características de los símbolos de Cristófelo y eso ¿listo? entonces ahí va el ejercicio entonces ya tenemos más o menos montado todo listo ya recordamos todo a ver ¿qué más podemos decir? bueno lo que podríamos decir también es que si de pronto ustedes quisieran pensar en cómo se dibujaría esto o qué tipo o cómo cambia cómo cambia mejor dicho esta base estas bases cómo están cambiando lo que podríamos decir sería lo siguiente digamos a modo diagrama y por colocar un diagramita entonces aquí tenemos ct y aquí tenemos x bueno mayúsculas entonces digamos que estamos por acá en un punto de x cualquiera en un punto de x sub m ¿cierto? entonces quiero que se fijen que lo que te está diciendo realmente esta métrica oiga de hecho es un ejercicio para que ustedes empiecen a coger ahí el hilo por favor presten atención entonces lo que está pasando aquí es que se dan cuenta esta base estas bases justamente están relacionadas con este x cuadrado ¿cierto? mejor dicho en otras palabras lo que está pasando es que a medida que va pasando la x vean acá a medida que va subiendo x x1 x2 x3 ¿cierto? estamos reemplazando con un valor más grande este valor de alguna forma se va haciendo más grande y más grande y más grande o sea hemos dicho la parte temporal ¿cierto? la parte de la base temporal se está agrandando a medida que pasa x ese es como el esquema que podría decir entonces digamos aquí estaría sub 1 y aquí estaría sub 2 perdón sub 0 como otro y sub 0 y digamos que luego estamos a un punto por acá aquí estaría el sub 1 exactamente igual porque en x no está cambiando nada solamente está cambiando en el tiempo ¿cómo se eso? porque aquí está el menos x el x al cuadrado mejor dicho es que me importa entonces a medida que pasa el tiempo digamos en 0 segundos estaba así en un segundo bueno en un segundo pues tendríamos que en 0 segundos en un segundo luego en 2 segundos por ejemplo aquí tendríamos x2 entonces 2 a la 2 2 a la 2 da 4 o sea que de alguna forma este señor base se me amplificó luego pasamos digamos x igual a 3 entonces 3 al cuadrado da 9 o sea que el señor lo que hizo fue terminó por allá super lejos y el sub 1 quedó igual lo que está pasando es que la parte temporal de la base está incrementándose eso es lo que está pasando visualmente con esta métrica de acá ¿listo? porque quiero que vean que este es el factor que está afectando a la base que depende del tiempo ¿cierto? pero la base del espacio nada lo está afectando por el momento digamos que es como un esquema visual bastante rápido como para para que seamos menos entendido esto ¿listo? bueno listo simplemente un esquema para tenerlo ahí en cuenta borremos esto y entonces sigamos inspeccionando ¿vale? tenemos la métrica ya sabemos no sabemos que representa esto pero vamos a hallarle sus características ¿listo? entonces vale lo que voy a hacer es lo siguiente a ver a ver a ver entonces aquí lo que nos podemos dar cuenta es lo siguiente de esto último que les coloqué las componentes de la métrica ¿a cuánto equivaldría E0.E0? E0.E0 equivale a G0.0 claramente ¿no? pero ¿a qué equivale G0.0 según esta métrica misteriosa que encontramos? ¿cuánto vale? X a la 4 menos X al cuadrado exacto sí el menos X al cuadrado ¿no? sí 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 Ronald porque mira esta componente que está acá es justamente esa que está acá mira E0.E0 es G0.0 pero G0.0 según esta métrica es menos X al cuadrado sí ah sí ok ya 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 listo bien dale eso y así para las otras podemos hacer entonces yo sé que a ver por ejemplo miremos E0.E1 que de hecho va a ser igual a E1.E0 ¿cuánto vale esa? esto vale 0 exacto para cualquiera de los dos productos va a doler 0 y por último pues el E1.E1 ¿cuánto vale? vean esta acá esta acá o sea este de acá vale 1 listo y les voy a enseñar el truquillo para hacer esto a todas mejor dicho o sea si ustedes quieren alargarse pues hacerlo formal y si a ustedes les gusta digamos que rayar esto cuentas y invertirle harto tiempo pues utilicen de una de las ecuaciones y ya ¿se tienen allá los símbolos de Christopher? pues utilícenlo porque ya tenemos todo los símbolos de Christopher recuerden que dependen de las componentes de la métrica y pues ese sería un camino el camino largo pero aquí vamos a enseñar todos los caminos pues bueno no todos pero de los caminos más fáciles de pronto para hacer esto y más rápido entonces ya tenemos las componentes de la métrica ya tenemos esto el truquillo se va a basar en lo siguiente vamos a utilizar por ejemplo esta ecuación llamamos la ecuación número 1 llamamos esta ecuación número 2 esta que llega abajito y esta la ecuación número 3 entonces vamos a utilizar la ecuación número 1 y lo que vamos a hacer quiero que presten atención lo que vamos a hacer es un ejercicio un ejercicio sencillo vamos a derivar si quieren arranquemos por el tiempo ya que estamos hablando de tiempo vamos a derivar parcialmente con respecto al tiempo recuerden que hacer esto parcial 0 es lo mismo que hacer esto recuerden derivar con respecto a la componente temporal simplemente lo reduzco a esto entonces voy a derivar con respecto a la parte temporal esta ecuación 1 si derivo de un lado derivo al otro o sea que aquí tendría que ser E sub 0 punto E sub 0 cierro punto por acá y aquí sería menos parcial que es porque el menos sale de X al cuadrado o sea que vamos a derivar vamos a derivar todo eso que está acá adentro con respecto a la parte temporal con respecto al tiempo en otras palabras vale y entonces pues vale pues aquí ya sabemos derivar entonces pues derivada derivada en este caso derivada del tiempo con respecto al tiempo perdón digámoslo así o CT cualquier cosa porque esta constante igual no importa por el momento derivada de una posición porque vean que aquí es X al cuadrado esto es esto derivada de X al cuadrado o sea posición al cuadrado con respecto al tiempo ¿cuánto nos va a dar? pues a ver como es parcial directamente pues eso tendría que ser 0 o sea nos derivando con respecto al tiempo y aquí tenemos o sea tenemos una coordenada espacial ¿cierto? entonces pues claramente esto debería ser igual a 0 o sea que este término de acá y pues por favor que no vaya a haber confusión porque de pronto que digan no pues que es derivada de X contratiempo es velocidad o algo así no en este caso recuerden que ya estamos metidos en otro cuento y eso ya que nos pasa porque es por allá mecánica clásica y esas condiciones que estamos hablando son completamente diferentes estos factores de aquí recuerden que ya son directamente relacionados con el espacio y el tiempo ¿no? entonces esta coordenada que aparece por acá es espacio derivada con respecto al tiempo de alguna forma ¿cierto? pues va a ser igual a 0 entonces en este caso ¿no? entonces tenemos igual a 0 listo y bueno igual a 0 esto y por aquí por el lado izquierdo pues tendríamos que ser derivada de un producto aquí se dan cuenta aparece uno luego el otro aquí tenemos que ser parcial de parcial del primero y esto producto punto e sub 0 más x sería e sub 0 punto parcial del segundo o sea derivada de un producto ¿no? normal y esto ¿qué debe de ser igual? pues debe de ser igual a 0 ¿no? derivada de de este espacio con respecto al tiempo a 0 listo listo y esto y esto de aquí ¿a qué sería igual? perdón listo vale y entonces sigamos ¿a qué sería igual esto? pues vale este producto punto pues a sumar estos dos señores pues ¿ustedes qué opinan? pues ¿ustedes recuerdan que hacer un producto punto A digamos dos vectores B es lo mismo que hacer B punto A ¿quién me dice? ¿se lo recuerdan? es lo mismo hacer esto o sea cumple propiedad con notativa la que no cumple es justamente el producto cruz ¿no? el producto vectorial bueno entonces quitemos esto rápidamente entonces pues aquí lo que tenemos es justamente eso pues dos veces eso que está ahí ya no es nada más pero ¿cuál de los dos escogemos? pues cojamos pues el que me sirve a mí me sirve dejar este ya les digo por qué entonces dejemos este entonces esto va a quedar dos veces este señor acá entonces parcial es un cero punto es un cero y aquí quedaría un dos pero este dos si lo paso aquí a dividir con el cero pues me quedaría igual a cero prácticamente prácticamente me va a quedar esto ¿vale? quiero que se entienda hacer esto y sumar son dos términos iguales que cumple la conjuntividad y entonces aquí tendríamos que sería dos veces y este dos que está por acá lo paso a dividir lo mismo cero listo ¿vale? llegué hasta ahí y entonces aquí viene el truquillo ¿cuál es el truquillo? que esto de aquí que está dentro del paréntesis yo ya lo sé ¿cierto? ya lo sabemos porque eso justamente es lo que ya hicimos en su momento de cómo cambian ¿cierto? las bases con respecto a cualquier coordenada que es ahí donde salen justamente y por eso es el truquillo los símbolos de Cristófer ¿cierto? entonces aquí digamos que lo tenemos alfa, beta aquí aquí sería aquí sería entonces démoslo aquí como estamos hablando de dos vean que aquí estamos hablando solamente de dos coordenadas x y t o sea espacio y tiempo pero dos dimensiones pues entonces aquí simplemente sería e sub e sub estoy haciendo símbolo de Cristófer el supra cero y aquí e sub cero y aquí más símbolo de Cristófer el supra uno aquí lo mismo alfa, beta y aquí e sub uno ¿vale? aquí saldrían más términos si estaríamos hablando de x, y, z pero aquí solamente hay dos términos entonces claramente aquí la sumatoria se remite a dos sumatorios y ya a dos sumatorios no a dos términos ¿listo? y entonces pues lo que tenemos que hacer justamente es reemplazar vean este alfa y este beta por cero y cero o sea que aquí me aparecería vean que aquí me aparecería lo siguiente esto no puedo ampliar no sé por qué entonces aquí este alfa donde está el alfa lo voy a reemplazar por un cero porque vean que es lo que me está diciendo aquí está esta derivada aquí también hay un cero a ver por acá aquí y este beta también porque quiero que se den cuenta que el beta está aquí acompañando justamente a la base y aquí también vale cero véanlo ahí cero por eso aquí tendríamos cero por acá tendríamos cero y por acá tendríamos cero ¿cierto? y eso es lo que está ahí pero esto que está acá que es la expansión de lo que hablábamos en su momento ¿cierto? los símbolos de Christophel relacionados con todo esto es este paréntesis o sea que lo que estoy diciendo es que todo esto y por eso es importante tener en cuenta lo del producto punto que no sé por qué que no se ve yo lo coloque ahí ¿listo? hay que hacer el producto punto e sub cero y esto debe ser igual a cero y esto de aquí es fácil de resolverlo porque aquí lo que tengo que hacer es ingresar este señor de aquí acá y acá o sea aplicar distributiva pero entra con el producto punto ¿no? o sea este producto punto no se nos puede olvidar y como entra con producto punto yo sé que e sub cero punto e sub cero ¿cierto? ¿a qué es igual? a uno eso sería eso sería clásicamente sí pero el problemita ¿cuál es el problemita? es exacto porque mira que aquí tenemos el menos x al cuadrado ¿no? recordemos que eso es nuestra base lo que estamos trabajando ahí está entonces digamos que a ver lo voy a hacer mejor dicho a ver para que para no confundirlo si no lo hago rápido entonces este señor e sub cero entra ¿cierto? entonces aquí tendríamos símbolo de Cristófel cero 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 y aquí tendríamos e sub cero punto e sub cero y ahí entró más símbolo de Cristófel uno cero cero y aquí sería e uno punto e cero porque no se ve el punto y aquí igual a cero esa es la pregunta ¿cuánto vale este y cuánto vale este? entonces e sub uno punto e sub cero veanlo acá e sub uno punto e sub cero ¿cuánto vale? vale cero o sea que entonces este término es igual a cero y pues si multiplicado por esto pues también va a dar cero ¿no? y este señor de aquí ¿cuánto vale? e sub cero punto e sub cero vean que según nuestras condiciones iniciales ¿cierto? lo que estamos trabajando para la métrica vale menos x al cuadrado o sea que aquí eso sería menos x al cuadrado o sea que tendríamos que eso sería simplemente ya que menos x cuadrado pues es cualquier número cualquier cosa entonces menos x al cuadrado símbolo de christophel cero 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 y esto debe ser igual a cero ¿listo? pero claramente pues aquí ese señor que está por acá que puede ser cualquier número lo paso aquí al otro lado a dividir ¿cierto? y pues la conclusión es entonces que el símbolo de christophel cero 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 es igual es igual a cero ¿listo? ya ahí está encontramos un símbolo de christophel ¿y qué no tuvimos que hacer? pues no tuvimos que hacer utilizar ese mamotreto perdón la palabra de ecuación que vamos a encontrar en su momento que estaba relacionado con si lo recuerdan con con las componentes de la métrica que era g supra monu por acá un medio y por acá son paréntesis de derivadas de la métrica un montonazo de cosas nos ahorramos todo eso porque aquí toca hacer sumatorias de un poco de cosas que lo pueden demostrar la serie interesante igual y simplemente hicimos estos estas una, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete ocho líneas para encontrar un símbolo de christophel porque claramente aquí tenemos varios ¿no? o sea aquí tenemos alfa, eta, gama por ejemplo ¿no? y entonces aquí tocaría hacer jugar cero, cero, cero y hacer esta ecuación una vez para encontrar esta de acá luego otra vez para encontrar digamos aquí cambiándole un uno otra vez y luego hacer un dos y encontrar otra vez esta ecuación si se dan cuenta es un es algo largo es algo largo por eso les decía que ese truque esos truquillos salvan la salvan la vida de vez en cuando ¿no? entonces aquí ya lo hicimos entonces la pregunta sería bueno Nicolás pero ¿y qué? si yo quiero calcular por ejemplo no sé por ejemplo cero, uno, cero colocar ¿cierto? entonces ¿qué hago? bueno pues lo que tocaría hacer sería jugar ahí sí con este mismo truquillo o sea hacer exactamente el mismo truquillo entonces digamos aquí lo que hicimos fue tomar la ecuación uno y le derivamos con respecto a cero ahora podríamos tomar la ecuación uno y derivarla con respecto a uno luego podríamos tomar la ecuación perdón esta ecuación la ecuación dos y derivar con respecto a cero esta de acá luego coger de nuevo la ecuación dos y derivarla con respecto a uno ¿cierto? luego coger la ecuación tres derivarla con respecto a cero de nuevo otra vez Y luego coger la ecuación 3 y derivarla con respecto a 1 Y ahí se van a dar cuenta que van a empezar a salir Los símbolos de Cristóbal solitos ¿Listo? Porque es el mismo tratamiento Es el mismo, exactamente el mismo Bueno, pues hagamos uno más Para que vean a ver que funciona Entonces, si quieren cojamos Bueno, si quieren cojamos el mismo O sea, cojamos la misma ecuación La ecuación número 1, que está aquí arribita La ecuación número 1 Pero entonces ahora derivémosla con respecto a D sub 1 Entonces igual, cojo la ecuación 1 Y la voy a derivar con respecto a 1 Entonces derivada con respecto de 1 D sub 0 Punto E sub 0 Y aquí sería entonces igual a D sub 1, ¿cierto? De un lado al otro lado Y aquí está el menos Aquí el menos x al cuadrado ¿Listo? Lo que hice de nuevo, repito Cogí esto, que ya lo sé de la métrica Y voy a derivar toda esta ecuación Con respecto a D sub 1 Ya Entonces ¿Cómo nos quería ver? Bueno, este primer término O sea, hacer esto Sería hacer exactamente O sea, lo mismo Dería de un producto ¿Sí o es cierto? O sea, hacer digamos E sub 0 Por acá, punto E sub 0 Y aquí más Sería E sub 0 Punto De nuevo E sub 1 E sub 0 ¿Cierto? Listo, ya está Y aquí tendríamos entonces igual a Y aquí, vean que aquí estamos derivando Esto de aquí Es derivar Bueno, menos Derivar X al cuadrado Con respecto a X ¿No? Pero vean que esto Este D sub 1 Es justamente La parte espacial O sea, que aquí sí podemos derivar ¿Cuánto nos quedaría esto? Nos quedaría Justamente ¿Cuánto? ¿Cuánto nos quedaría? 2X Exacto Menos 2X Exactamente Menos Perfecto O sea, que ya nos dio menos 2X O sea, que vean que ya nos dio 0 Vale O sea, que tenemos esperanza Que nos dé algo Este símbolo de Cristo Que nos va a aparecer bien Listo Ah, bueno Y seguimos Entonces Pues vale Esto que está aquí Se dan cuenta Es lo mismo que está acá O sea, la misma propiedad Conmutativa Del producto punto ¿No? Aquí no importa Si lo invierto De alguna forma Pues es la misma cuestión Ay, Dios Perdón, perdón, perdón Uy, ya Listo Entonces Esto de aquí es lo mismo Por tanto Yo puedo decir que esto de nuevo Es dos veces Y aquí sí nos lo va a pasar Ahí todavía Esperen a ver Entonces aquí tendríamos dos veces Digamos D sub 1 E sub 0 Punto E sub 0 Y eso es igual A lo que está en la parte De la derecha O sea, menos 2X Aquí puedo pasar este 2 A dividir al otro lado Se me cancela aquí Si se dan cuenta Entonces quitemos los 12 Que están por acá A ver 2 lo quito por acá Y el 2 lo quito por aquí Listo O sea que me quedaría Simplemente menos X Listo Bien Y ahora Lo que tengo que hacer Es aplicar de nuevo La propiedad ¿Cierto? La ecuación que encontramos Aquí Aquí Lo mismo Lo mismo que hicimos aquí arribita Entonces en vez de los símbolos de Cristófela Así Vamos a tener así ¿Cierto? Por tanto Lo que tendríamos Vean la estructura La voy a volver a colocar Veanla ahí Estos ceros que están abajo O sea Estos blanquitos Hacen parte De los subíndices Del símbolo de Cristófela ¿Cierto? Y los supraíndices Del símbolo de Cristófela Hacen referencia a la sumatoria ¿Cierto? Entonces vean que aquí Lo que tenemos En los subíndices Es 1 y 0 O sea que aquí Sin ver ¿No? Entonces aquí tendríamos 1 El sub 0 va a ser igual a Entonces aquí tendríamos Símbolo de Cristófela El de 1, 0 Que el 1, 0 Siempre va a quedar igual Aquí abajito Ya sabemos ahí Y aquí también va a quedar 1, 0 otra vez Y aplicamos la sumatoria Con estos de aquí arribita Entonces 0 Es sub 0 Y aquí 1 Es sub 1 Listo Ya eso es Entonces Pues lo colocamos Entonces tendríamos acá Símbolo de Cristófela 0, 1, 0 E sub 0 Más Símbolo de Cristófela 1, 1, 0 E sub 1 Paréntesis Y aquí tendríamos Punto O sea producto punto E sub 0 Que es el que está por acá Listo Y esto es igual a Menos X Listo Perfecto Y entonces ahora Lo que tengo que hacer Es entrar de nuevo Este señor Cierto Otra vez aplicar Propiedad distributiva Entro este señor acá Y entro este señor acá Y bueno Ya para evitar tantos pasos Ustedes ya saben Que el producto punto Entre estos cruzados E sub 1 E sub 1 punto E sub 0 O E sub 0 Punto E sub 1 Nos va a dar 0 O sea que este símbolo de Cristófela Ya saben de por sí Que me va a dar 0 En principio Listo Y entonces Este Ya quitemos lo de por sí Y entonces lo que me quedaría Sería Símbolo de Cristófela 0, 1, 0 Y este me quedaría E sub 0 Punto E sub 0 Que es de este que me quedó acá Y esto es menos x Vale Y esto de aquí Ya sabemos a que es igual E sub 0 Punto E sub 0 Cierto Que según esto es Menos x al cuadrado Vale Entonces lo reemplazo Sería menos x al cuadrado Del símbolo de Cristófela De 0, 1, 0 Igual a menos x ¿Qué hago? Pues paso Esta Este ¿Cómo hago esto? No Ahí está Entonces Ya Entonces paso este señor A dividir al otro lado Cierto Y entonces ¿Qué tendría? Conclusión Que el símbolo de Cristófela 0, 1, 0 Es igual Ven que este menos por menos Nos da más Y este x que está por acá Se divide con el que está abajo Por tanto Ahí está Un símbolo de Cristófela Que no nos dio 0 Ahí está Nos ahorramos un montonazo Y aparte de eso Les doy un plus Súper extra Y súper Súper Beneficioso Que si ustedes lo recuerdan Yo un día les dije Que el símbolo de Cristófela Tiene propiedad simétrica Con los subíndices O sea Si ustedes tienen AB Esto es lo mismo Que tener el símbolo de Cristófela BA Exactamente lo mismo O sea Que a pesar de que Aparentemente Hayamos encontrado 1 Encontramos 2 Porque teniendo en cuenta La propiedad simétrica Del símbolo de Cristófela Podemos decir entonces Que también El símbolo de Cristófela 0, 0, 1 Es igual a 1 sobre x También Cumpliendo la propiedad simétrica O sea que encontramos 2 símbolos de Cristófela Listo Y así Podríamos jugar Con O sea Con estas variaciones De estas ecuaciones Podríamos hacer exactamente Lo mismo Y vean Ya encontramos 3 Así Si Largo Nunca lo hemos terminado Obviamente aquí Porque estoy explicando Paso a paso Pero ustedes ya Mecánicos Ya se lo hacen a todas Ya hayan maquinizado Todo eso en la cabeza Aficiados a todas Entonces Ya sacamos 3 símbolos de Cristófela Si O sea Esto es súper Súper eficiente Deme una métrica Yo ya sé sus componentes Coloquemos todos sus componentes Aplicamos este truquillo Ya sé los símbolos de Cristófela Ahorita calculamos El tensor de Riemann Y ya si se dan cuenta Estamos viendo toda la información En un momentico De una métrica cualquiera Bueno Y entonces Bueno entonces Les voy a colocar ahí En resumen ya los otros Si quieren para que los traten De hacer ustedes Lo comprueben a ver Si está bien Lo que va a colocar Pero no Pero les voto por ahí Los símbolos de Cristófela Los otros van a ser Por ejemplo El símbolo de Cristófela 1 Aquí es 1, 1, 0 Que va a ser A ver Este sí Este va a ser igual a 0 Por acá también Tiene el símbolo de Cristófela Aquí 1, 1, 1 Que también va a ser igual a 0 Por hecho Voy a colocar los que no son iguales a 0 Y por acá Tenemos uno que también Va a ser diferente de 0 Que va a ser Que va a ser Que va a ser 1, 0, 0 Y esto va a ser igual a X Haber dicho O sea Los que no son 0 Son estos Este Y este Si mal no recuerdo Si Si encuentran uno más Me avisan Pero lo que yo recuerdo Y lo que te he anotado He hecho por acá Cuando lo hice Son estos De aquí ¿Listo? Pues claramente Este de aquí último Que coloqué Si le aplico simétrica Pues haría lo mismo ¿No? Por eso no coloco otro más Porque 0 Si invierto el 0 Me avisan Listo Entonces Estos 3 Y entonces Lo que podríamos Ahora sí Calcular Y sanar cuenta El por qué hice primero esto ¿No? Porque el primer paso De calcular los símbolos De Christopher Es Vale Tenemos esta métrica misteriosa Nos salió de la nada Nos cayó del cielo Vamos a ver Si es una métrica curva O sea Define un espacio curvo O no Para hacerlo Entonces nos toca hacer O nos toca calcular Más bien El El tensor de rima Y aquí viene el truco Que por allá teníamos guardado ¿No? Lo recuerdan Por allá teníamos guardado el truco ¿Dónde está el truco guardado? A ver Truco guardado Está por Aquí vean El truco guardado Está acá Truco guardado Ahí está Entonces Ya teniendo esto Ya vamos a calcular El tensor de rima Entonces ¿Cómo se hace? A ver ¿Dónde está el coso? A ver No toca hacer el otro 20 Bueno Si lo va a hacer rápidamente No troco Porque me complico tanto la vida yo Vamos a este y ya ¿No? El otro Listo Bien Entonces Me llevo ¿Cuáles que me llevo? Me llevo estos Estos de por acá Este Y llevémonos Este De por acá Voy a colocar aquí Igual Que este Simétricamente Es igual a 001 Ay chingos Que horrible 01 Y ya Listo Bueno Listo Entonces Y el truquillo Y el truquillo El truquillo ¿Qué pasa con el truquillo? Está el truquillo Tenemos el truquillo ¿No está el truquillo? Aquí está el truquillo Truquillo Entramos a colación el truquillo Venga para acá Lo traemos Y entonces Guardemoslo en el recipiente Listo A ver ¿Todo está bien acá? Ya Ya No se van a ir No se van a ir Por favor Ya terminamos este calculín Ya Vamos a continuar Listo Entonces Es que me gusta Que esto Bebe ahí Listo Entonces Ahí ya está A ver Déjenme rectificar Que no ya tengan Problemas por acá Usted ha sido horrible Perdón No se van a confundir Listo Esto es horrible acá Aquí entonces tenemos Gamma Alfa Y beta Listo Listo Entonces Nuestro truquillo Para mostrar Aquí el tensor O sea Lo que tenemos que Empezar a ver No sabemos nada Pero vamos a ver Si efectivamente Es por lo menos Con una componente O sea Lo que voy a hacer Es por lo menos Para una componente Porque me tomaría Bastante tiempo De hacerlas para todas Pero lo que vamos a hacer Es calcular para una Y les aseguro De por sí Que si lo calculamos Para una Bueno Para las otras También nos va a dar Igual a cero Listo Entendemoslo Entonces Vamos a tomar En consideración Por ejemplo Y eso Por eso le digo Que en consideración Ustedes pueden hacerlo Con cualquier par de índices Pero yo lo voy a tomar Para este ejemplo Voy a seleccionar Alfa Va a ser el afortunado ganador De tener el valor de cero Beta Va a ser el afortunado ganador De tener el valor de uno Y gamma Va a ser El afortunado valor Que va a tener El valor de El índice Perdón Que estoy hablando El índice Que va a tener El valor de cero ¿Listo? Porque alfa, beta y gamma O sea ¿Por qué esos tres? ¿Por qué no este nu Que está por acá volando? Porque recuerden que este nu Es una sumatoria ¿No? Veanlo acá Ese índice mudo ¿Y por qué? Pues porque a la parte izquierda Vean que aquí está Alfa, beta Beta, alfa otra vez Y gamma Son los tres índices Que están jugando A la parte izquierda Y nosotros vamos a jugar Con la parte izquierda Solamente con la parte izquierda Y se van a dar cuenta Como mágicamente Sale la parte derecha ¿Listo? Bueno Entonces Ya tenemos aquí Nuestros criterios Nuestros índices Seleccionados Los felices ganadores Y entonces Pues se reemplacemos Entonces tenemos Parcial 0 Parcial 1 ¿Cierto? O sea Alfa 0 Beta 1 Menos Beta vale 1 Alfa vale 0 Cierro Y aquí gamma Vale 0 ¿Listo? Perfecto A ver Listo Y entonces Lo que claramente Tendría que hacer yo ¿Qué sería? Pues lo que tendría que hacer Sería De aquí Pues ingresar Este sub 0 acá E ingresar Este sub 0 acá ¿Cierto? Por tanto Esto simplemente sería Pues a ver Sería A ver Voy a colocar aquí ahorita Parcial 0 Y aquí sería Parcial 1 De sub 0 Tin Y tin Cierro acá Y aquí menos Parcial 1 Y aquí sería Parcial 0 De sub 0 Cierro acá Listo Y esto de aquí Es hacer exactamente El mismo truco Que acabamos de hacer ahorita ¿No? Entonces Aquí tenemos Parcial 0 Y esto lo expando Con lo que ya sabemos Pues los símbolos de Cristófel ¿No? Ya sabemos que aquí tenemos 1, 0 Los subíndices Por tanto Los índices De los símbolos de Cristófel Van a ser 1 y 0 O sea 1, 0 acá X sería 0 E sub 0 Y aquí sería Símbolo de Cristófel Y aquí sería 1 Y aquí sería De nuevo 1, 0 Y aquí sería E sub 1 Eso sería para este primer término Listo Restamos La resta Parcial 1 Parcial 1 Y aquí tenemos Índices 0, 0 O sea que eso simplemente Va a ser Símbolos de Cristófel Con subíndices 0, 0 Y sumatorios 0 E sub 0 Más Símbolo de Cristófel Que sería 1 E sub 1 Y aquí de nuevo 0, 0 Perfecto Listo Y entonces A ver Y entonces aquí Uno utiliza la magia De lo que ya acabamos De calcular nosotros Obviamente Ese es el objetivo Es que ustedes lo calculen Pero les aseguro Que eso justamente Es lo que Estos dos son Justamente Estos tres Son justamente Los que se salvan Y entonces Miramos Cuáles son 0 Y cuáles no Y con qué nos quedamos Entonces miremos Este primer símbolo De Cristófel Vale algo Entonces tenemos 0, 1, 0 Miremos por acá 0, 1, 0 Vean que sí Vale 1 sobre X Aquí señor Vale 1 sobre X Perfecto ¿Cuánto vale este? 1, 1, 0 1, ahí por ahí 1, 1, 0 No, listo No hay nada O sea que ese señor Les aseguro Que vale 0 ¿Listo? Porque no lo vemos por acá Si no está por acá Pues porque vale 0 Todos los otros Que no estén acá Valen 0 0, 0, 0 ¿Qué hemos? 0, 0, 0 ¿Está por ahí? No, no está por ahí Listo Vale 0 señor Y este que está por acá 1, 0, 0 1, 0, 0 Veanlo acá Vale X Aquí señor Vale X Listo O sea que si se dan cuenta Nos ahorramos un montonazo Listo ¿Y entonces qué tendríamos? Pues aquí sería igual esto Sería igual a A ver 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 Esperen a ver Esperen a ver Para que no los confunda Déjenme pensar Cómo lo hago un momentito Pues sí Colóquemoslo directamente ¿No? Pues a ver Colocarlo entonces Parcial 0 Y entonces aquí va a colocar 1 sobre X Que es lo que vale El símbolo de Christopher Y aquí es sub 0 Pues ya Es lo mismo Y aquí tendríamos Este vale 0 O sea que aquí Este señor componente Ese nos va todito Tendríamos menos Del menos de acá Y aquí tendríamos Parcial 1 Desde por acá Y aquí tendríamos Este señor vale 0 Y este de aquí Joder Uhhh Perdón Y este señor de aquí El símbolo de Christopher Vale X O sea que eso sería X por E sub 1 Listo Perfecto Ya Lo que sí es simple Es de poder reemplazar Los símbolos de Christopher Y ya Listo Vale Perfecto Ahora Quiero que Que se fijen En lo siguiente A ver Esta Esta componente de acá Ya que estamos derivando Con respecto al tiempo ¿Cierto? Recuerden que este de subservios Con respecto al tiempo Este término Que está por acá Como si fuera una constante Entonces saldría ¿Cierto? Debería salir Por tanto Lo que tendríamos Sería que Estos de aquí Serían 1 sobre X De parcial 0 E sub 0 Ahora tendríamos que pensar Pues cuánto vale esto Dios Sub 0 Listo Bien ¿Cierto? Tendríamos que pensar Cuánto equivale esto Pero esto también Ya lo sabemos Ya sabemos Cuánto equivale esto ¿Cierto? Por tanto ¿A cuánto equivale esto? Pues vale Pues ya de hecho Creo que lo tenemos Por acá desarrollado ¿No? Véanlo acá Está aquí arribita Aquí Está ahí Entonces Es justamente Todo esto Que está acá ¿Cierto? O sea Que si se dan cuenta Lo único que se va a salvar Aquí ¿Qué es? Sería X Por E sub 1 Están de acuerdo O sea No vuelvo a repetir Porque ya está aquí arribita ¿Sí? O sea La derivada De todo esto de aquí Es simplemente Es toda esta expansión Y aquí tenemos Que este símbolo De Cristo Fue el da 0 Y este da X Por tanto Pues vale Lo que tenemos Es entonces Que Para esta primera Componente Tendríamos 1 sobre X Y eso sería X Y esto por E sub 1 ¿Cierto? Para esta primera Componente Aquí coloco Un asterisco Listo Perdón a ver, entonces iba acá, bueno, esto da esto entonces, a ver ya sabemos que a ver, aquí tenemos que este x con este x se nos va a cancelar y simplemente nos va a quedar e sub 1, quiero que lo recuerden que todo este término de aquí nos va a dar e sub 1 entonces lo borro rápidamente entonces todo esto de aquí nos da e sub 1 ya, fin de la historia ok, sub 1 y tenemos entonces menos y hay que hacer esto de acá vale, o sea, hacer entonces pues aquí se dan cuenta habría que hacer la derivada de un producto ¿cierto? ¿por qué? pues porque aquí tenemos que derivar con respecto al espacio y aquí ya no podemos tomar esto como constante ¿cierto? o sea que tendríamos que pues la derivada de esta primera ese primer término daría 1 claramente multiplicada por e sub 1 daría e sub 1 lo creen paréntesis y aquí tendríamos luego más el primero sin derivar o sea, x por parcial 1 e sub 1 ¿cierto? pues tendríamos que averiguar a cuánto debería ser igual esto ¿cierto? entonces perdónme, esto no esto de aquí ¿cierto? listo, pero eso ya sabemos que es igual porque sabemos que es símbolo de Cristófel 1 1 aquí sería 0 aquí sería 0 aquí sería más símbolo de Cristófel 1 1 aquí sería 1 y aquí sería 1 listo buscamos algún símbolo de Cristófel 0 1 1 busquémoslo 0 1 1 0 1 1 no lo vemos por ningún lado algún símbolo de Cristófel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 no sé por ningún lado o sea que estos dos símbolos de Cristófel son 0 conclusión todo este término da 0 conclusión ¿qué resultado tuvimos? que esto da g sub 1 menos g sub 1 conclusión esto da esto que aquí es igual pues va a dar igual a 0 veces y pilas con lo que voy a colocar acá g sub 1 0 veces g sub 1 y ya les digo por qué coloqué este g sub 1 o sea 0 por cualquier otro que se da 0 ¿no? pero ¿por qué coloqué el 1? porque recuerden que el truquillo está en dejar esta base aquí al otro lado y acaben de encontrar esa componente del tensor ¿por qué? porque vamos a colocar la ecuación abajo y voy a colocar de nuevo las condiciones déjenlas por acá pues quiero que se fijen que coloqué 0 veces g sub 1 porque si se dieron cuenta esta se canceló claramente pero ¿pero qué se canceló? pues la base g sub 1 conclusión todo esto de aquí en la parte del de la izquierda nos dio 0 veces g sub 1 y pues para lo que está en la izquierda tenga que ser igual a la derecha pues en principio esto de aquí debe ser igual a 0 y esto de aquí pues es justamente g sub 1 ¿sabes bien? conclusión vean que aquí el nu de la sumatoria salió mágicamente o sea en conclusión este tensor de Riemann ya lo podemos construir o esa componente más bien ¿nu cuánto valdría? pues valdría 1 porque vean que aquí está nu y nu vale 1 por tanto este supraíndice es decir 1 entonces aquí colocamos R supra 1 gama ¿cuánto vale? por eso que bajé las condiciones ¿cómo lo llamamos aquí? de 0 ¿cuánto llamamos alfa? 0 ¿y cuánto llamamos beta? 1 conclusión la componente del tensor de Riemann R supra 1 sub 0, 0, 1 da 0 y les aseguro y si lo quieren hacer sería lo mejor para que ustedes mismos comprueben que efectivamente da así que para todas las componentes que ustedes hagan cualquier par de condiciones estas que hagan seguramente les va a tomar un poquito de trabajo pero sería interesante que lo hicieran todas les van a dar iguales a 0 conclusión ahora sí va nuestra conclusión ahora sí ya nos podemos ir conclusión esta métrica mágica que salió de la nada que nos cayó del cielo ¿no? ¿dónde está la métrica mágica? aquí ay Dios esta métrica mágica que nos cayó del cielo que no sabíamos qué era o para qué servía o si era curva o no que no era curva acabamos de demostrar haciendo estos criterios estos pasos encontramos primer paso importante cuando tú te encuentres o quieras hacer de alguna forma un análisis de una métrica que te encontraste en un libro o en un video o lo que sea entonces calculas pues porque a ojo ya lo podemos ver directamente las componentes de la métrica listo calculadas segundo calculamos los símbolos de Cristófel con este truquillo súper facilísimo realmente bastante bastante fácil listo calculados los símbolos de Cristófel todos si quieren hacerlos de una vez ¿cierto? listo y después una vez tengan calculados los símbolos de Cristófel y quieran saber si esa métrica representa un espacio de tiempo curvo o no ¿cierto? o inclusive si ustedes quieren inventar una métrica pues tendrían que hacer esto ¿no? y haciendo este truquillo para las componentes del tensor de Riemann encontrarían pues en este caso en este caso encontramos que el tensor de Riemann es cero por tanto ya sabemos que la condición entonces es que es un espacio de tiempo plano o sea que esa métrica rara que tenemos por acá la de Rindler y eso es lo que me tenía que daros y no estaría loco porque Rindler estaría diciendo locuras pues que este espacio de tiempo define un espacio plano ¿listo? o sea esta métrica define un espacio de tiempo plano o sea esto es plano ¿listo? y pues esto yo creo que esto es súper importante porque con esto se puede hacer un montón de juegos con las métricas que ustedes quieran inclusive más adelante lo vamos a hacer con las métricas Barschil justamente cuando estudiamos esto de digamos de los agujeros negros y bueno todo eso ya cuando empecemos a hablar sobre eso y todavía creo que le van a estar la mano si dime si que tengo una pregunta con al final de este ejercicio el último porque aquí si concluimos el tensor es una es como una uno de los de los valores del tensor de Riemann ¿no? esto habría que completar todos los numeritos para tenerlo completo ¿verdad? sí, correcto y ese uno que aparece en el supraíndice es porque al lado izquierdo quedó sobrevivido solamente es sub uno pero al lado derecho obliga que sea uno porque si esto es una igualdad entonces eso no implicaría que esos coeficientes obligatoriamente con todas las otras componentes tienen que ser cero a ver si te entendí la pregunta o sea que nos haya dado cero aquí a la izquierda según lo que te entendí me corrige su avión entonces implica que todas las componentes deben ser iguales aquí del tensor de Riemann cero sí yo entiendo que como es una base son linealmente independientes ¿verdad? sí entonces para que sea cero debiera pasar que que todas las otras también tienen que ser cero ¿no? sí sí ya te entendí ya te entendí sí Martín me has dicho independientemente que yo coloque aquí un uno un dos un tres un cuatro cierto lo que coloque aquí siempre me va a dar cero eso es lo que te entiendo claro o sea no bueno es que ese cero lo encontramos con ese con el valor de E sub uno pero no es cero finalmente cero por E sub uno es cero entonces el lado derecho tiene que ser cero a pesar de que hay una sumatoria sí y es totalmente independiente va yo pienso que son que es el resultado de cero por E un sí sí creo que se te cortó y por las que sean cero por E un eso es lo que me han hecho si se me tiene un credo ya 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 te entendí o sea hemos dicho lo que tú dices Fabián es coloquemos esto pues porque yo sé que esto es igual a cero y si yo expando esta sumatoria aquí a la la derecha entonces pues yo ya tengo las dos componentes por lo menos de este tensor de RIMAN es lo que te entiendo ¿sí? y ambas deben ser iguales de cero sí eso eso ya, ya, sí, sí, sí y claro que sí, estarías completamente de acuerdo y estaría completamente de acuerdo con ello, claro que sí sino que lo coloco de manera didáctica es porque lo estamos trabajando justamente con el E sub 1 y como tenemos pues E sub 1 pues es la base que es la que estamos justamente relacionando acá y pues la resta nos da 0 y claramente pues sí, ya sea con E sub 1 o sea con cualquiera, entonces estos dos términos de aquí, dos componentes del tensor de rima, ya que es una sumatoria aquí al lado derecho, pues deberían ser también iguales 0 para que se cumpla la igualdad, claramente estoy de acuerdo contigo en ese sentido sino que simplemente lo quería colocar porque si de pronto lo llegan a hacer para cada uno de los términos, de pronto pues igual van a encontrar ceros o no van a encontrar ceros y de pronto cuando no encuentren ceros inclusive entonces pues para que no sea confuso entonces con lo de esta cuestión de que es por la combinación lineal, entonces o sea, ¿a qué me refiero? si de pronto en algún caso en un tensor de rima en el futuro nos encontramos digamos que no hay ceros sino yo que se ve X X igual a todo esto de acá pues la pregunta sería, bueno ¿pero qué? ¿qué pasa? ¿cuánto va la componente? ahí habría que mirar bastante el jueguito de ver con cuál base estamos jugando pero sí, efectivamente pues en este caso ya que todas dan cero pues efectivamente así es bien, 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 perfecto bien, bien, bien listo, vale chicos creo que nos, no, ahora sí ya, ya, ya con esto ya me siento feliz tranquilo porque nos avanzamos ya bien ya con esto entonces nos adentramos en a lo que quería llegar y ya con esto pues vamos a avanzar entonces el día de mañana un poquito más y ahora sí empezar a hablar un poquito acerca de estos vectores que vienen y vamos a hablar así un poquito pues ya de la física ¿listo? un poquito ya más de la física vamos entrando en el mundo físico en el momento que lleguemos a Svarshill creanme que les va a gustar porque en Svarshill se puede se pueden hacer las consideraciones de bueno, agujeros los primeros agujeritos negros y esas cosas chéveres raras que pasen por ahí listo entonces espero ya haya quedado claro chicos igual guardo el video lo subo estén pendientes cualquier inquietud me dicen listo no sé ¿tienes más preguntas chicos? si no nos vemos mañana disculpenme me quedaba una en el tintero porque dijiste que los símbolos de Cristóbal si si son cero no necesariamente el espacio es plano ¿cierto? pero si son cero si dan cero o sea a ver no sé si me explico los símbolos de Cristóbal que den o no cero o sea si todos son cero tendría que ser plano ¿no? si todos son cero si todos son cero ¿qué? ¿está bien? el aseble de Cristóbal todos son ceros tendría que ser plano igual ¿cierto? sí eso sí eso es ajá pues bien sí exacto pero digamos si no son cero y es por eso el comentario si no son cero aunque no sean cero no implica que estemos hablando ya de curvas sigue siendo plano por eso el ejemplito de lo de las coordenadas polares bien, 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 bien exactamente sí listo vale entonces no siendo más chicos los dejo que les va muy bien nos vemos entonces mañana ¿vale? gracias chao gracias chao bien que te haya bien chao chicos que les vea bien